Bueno, bienvenida a todas, bienvenida a todos a una nueva sesión de Yo sigo publicando y bueno, hoy hemos preparado, no tenemos un curso, sino que tenemos una charla abierta, un pequeño debate, una conversación sobre la inteligencia artificial y el impacto que ha tenido en nuestra vida. Ya sabéis que hace poco se cumplió un añito de la difusión pública, creo yo, ¿no? Yo habría un tiempo utilizando la de chat GPT, este modelo de inteligencia artificial, que bueno, casi os creo yo el que ha popularizado la inteligencia artificial al gran público, no ha permitido acceder y utilizarla de manera sistemática, porque bueno, ya la venimos utilizando en investigación y en otro ámbito. Y bueno, ya sabéis que esto ha supuesto un, si veis que me interrumpo, que tengo aquí a los compañeros, que estoy aceptando todavía solicitudes, ¿vale? Bueno, ya sabéis que ha supuesto un gran impacto en la docencia, en la investigación y en el hecho de que nos formulemos muchísimas preguntas en cómo hacen las cosas nuestros alumnos, en cómo se van a plantear nuevos procesos de aprendizaje, en investigación, estamos planteando en qué significa la escritura académica, en cómo podemos gestionar toda esa gran capacidad analítica que tiene inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos. Y para hablar de estas cositas, aquí tenemos a nuestros tres invitados. Muchísimas gracias por venir. Voy a presentar en primer lugar a Luis Codina, que sabéis que es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad de Barcelona, da docencia en comunicación, en documentación, en periodismo, también cofundador de revistas como el Anuel Hipertext. Y bueno, la verdad que para los que no nos conocéis, para los que no sois del ámbito, Luis Codina es todo un referente, porque bueno, a pesar de que nos ha dilatado la carrera y todos desde que fuimos estudiantes hemos estudiado sus textos, sus materiales. Y bueno, además habéis visto que los que os conocéis que tienen una gran vida en internet. Y yo soy fan de la página web de Luis Codina, robo habitualmente materiales para mis clases, me informo por su cuenta de Twitter, o sea, que es todo un referente. Luis, bienvenido a esta conexión Granada-Barcelona. Muchas gracias por la presentación tan generosa. No, hombre, te lo mereces todo. La verdad que ha hecho una gran contribución al ámbito de la documentación. De Barcelona también tenemos, habéis visto que esto es una conexión mediterránea, a Juan José Botet. Que bueno, aquí a Juan José ya lo conocéis, porque es miembro de la comisión de Yo sigo, tiene muchísimos cursos, tiene en nuestra plataforma, en nuestra plataforma, y es uno de los profesores de la plantilla. Ya sabéis que está en la Universidad de Barcelona, también es del ámbito de la documentación, y bueno, ya sabéis que tiene su famoso canal de YouTube donde podéis aprender, donde yo lo conocí. Allí tiene vídeos sobre la tecnología de investigación, sobre pintura de artículos, en fin. Es un gran comunicador y un gran docente. Y tenemos también a Juan José al lado, que yo no sé si ya se presentarlo, porque yo creo que vive más en Yo sigo publicando que en la vida real. Ya sabéis que está la persona que está conmigo dirigiendo esta etapa, Yo sigo publicando. Y bueno, ya lo conocéis por los foros, por los cursos y por todo. Juan José, ya lo sabéis también, porque eso es el curso de cómo presentar una tesis, ha leído recientemente la tesis, y afortunadamente, de momento, ha estado trabajando en el Departamento de Información y Comunicación con un contrato puente. Está empezando la dramática etapa podoctoral. Bueno, dramática, divertida, se pasa rápido. Pero bueno. Y nada, vamos a estructurar el debate en tres partes. El debate, la conversación, ¿vale? Sigo aquí emitiendo gente. El debate, la conversación entre las partes principales. Yo lo he dividido, en primer lugar, en temas docentes, en cómo ha afectado un poco la GPT, la inteligencia artificial a los temas docentes, tanto desde el punto de vista del estudiante como desde el punto de vista de cómo lo afrontamos el profesorado. También en investigación, ¿vale? Vamos a hacer un segundo bloque dedicado a investigación, que aquí nos podemos tirar todos los días hablando, porque ya sabéis que además lo estamos aplicando nosotros muy intensamente en este ámbito, y vamos a ver también un poco cómo ha afectado a todo. Aquí nos vamos a centrar especialmente en publicación científica, análisis de datos, y yo creo que hay una cuestión, que además he visto que Julio ha abordado mucho en su cuenta de Twitter, que es la cuestión de la autoría, el plagio, el crédito, que nos abre una puerta enorme. Vamos a hacer un tercer bloque de temas miseráneos, porque hay muchos profesionales de la documentación, de la biblioteca, y queremos un poco examinar estos ámbitos. Y también, Lluís, también tenemos cosas muy interesantes sobre el periodismo, porque hay que dar clases en periodismo. Yo no soy afín a esta área, pero creo que es un tema muy interesante, porque es un área que nos afecta a todo el mundo, sobre la utilización de la inteligencia artificial en periodismo, y vamos a hacer algunas preguntas. Y finalmente, muchas cosas aparecen ya, ¿verdad? Finalmente vamos a pasar a un cuarto bloque, que es la presentación del manual de ChagPT. Hemos hecho una actualización con un mes de retraso sobre lo prometido, y ya no podemos hacer más actualizaciones, porque esto es que es un jaleo, pero bueno, me ha estado buen sitio actualizando un poquito las últimas cosas que hemos hecho en los cursos que damos de ChagPT. Y si me da tiempo a subirlo, que lo voy a subir ahora, mientras alguno de las personas lo habla, lo voy a subir ahora a Cenodo, sin culpa mía, y lo vamos a poner en disposición mismo, ¿no? ¿Verdad, Buencer? Bueno, Buencer se va a encargar de presentar las sesiones principales del manual. Bueno, vamos a empezar un poco. Ah, bueno, público, interacciones, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que puede ser interesante a lo mejor las interacciones con aquí, con los ponentes. Cuando terminemos cada bloque, abrimos un pequeño turno, preguntamos si alguien tiene preguntas por el chat, pero lo ideal siempre, lo ideal es que queremos veros las caras, os conectáis y nos hacéis la pregunta oralmente, que no estamos aquí nosotros cuatro, que parezca que estamos solos, ¿vale? Nos podéis hacer las preguntas, sabéis que somos bastante informales, no las comemos a nadie, y es bueno que al menos nos interactamos, nos vemos un poco, ¿vale? Por tanto, al final de cada bloque abrimos un pequeño turno, un pequeño turno de preguntas. ¿Nos vamos? ¿Empezamos? ¿Estáis preparados? Sí, sí, sí. Aquí va el tema por jerarquía, ¿eh? Ya lo digo. El primero que puede responder siempre es el Lluís, después Juan José y después Buencer, ¿vale? Así que respetaros los unos a los otros y respetaros la jerarquía y el estatus académico. Bueno, vamos a empezar con el tema de... Y la edad, ¿no? Y la edad. Sobre todo, sobre todo la edad. Bueno, en este caso afortunadamente la edad va correlacionada con el estatus académico, o sea que afortunadamente... Más la edad que otra cosa. Hombre, Luis. Empezamos con implicaciones en educación. Bueno, bien, educación. Yo estaba repasando esta mañana un poquito para preparar los temas y hay una cantidad de noticias impresionantes sobre el impacto de educación. Pero he cogido un articulito de una página web que se llama SeventyFord, un tipo que se llama Juan Montalvo. Tenía el enlace ahí, el documento que he compartido. Que es muy interesante porque habla de las siete tendencias que va a tener, o de las siete tendencias que va a haber del uso de inteligencia artificial en la educación. Y habla, por ejemplo, del uso de herramientas de código abierto, de cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en los currículum escolares, en los currículum universitarios, en los currículum institutos. Esto es importante porque tenemos que afrontar si, uno, vamos a enseñar inteligencia artificial, chat-EPT, a nuestros estudiantes. Y, dos, si la vamos a enseñar, cómo la vamos a enseñar. Porque, evidentemente, hay muchas herramientas y hay muchos métodos docentes. Hay una cosa que luego la trataremos, que habla con una de las grandes tendencias, igual si ya estuvimos trabajando con esta el otro día, es la construcción de los JEPT personalizados, que es la leche. En el manual que hemos preparado, que no va a ir, no, no estamos presentándolas en pantalla, ¿vale? Estamos todavía hablando y, ah, vale, está la Romina compartido el documento, que es de los JEPT personalizados. Bueno, empezamos por la primera pregunta, que es la personalización del aprendizaje, es una pregunta genérica. Y si querés, Yuito empieza un poco para romper el libro. Ya he preguntado aquí, tenemos al alumno, a la alumna, tenemos a esta GPT, ¿cómo puede esta GPT o cualquier inteligencia artificial? Ya sabés que nosotros hemos trabajado más con esta, pero vamos, lo vamos a utilizar como sinónimo. Bueno, una de las cuestiones que nos pueden ayudar mucho a esta herramienta, creo, es a personalizar el aprendizaje, ¿no? A que el alumno pueda consultarla, adaptarla a sus ritmos, sacar los contenidos que más le interese, en fin, adaptar el aprendizaje. ¿Tú nos puedes dar, Luis, algunas nociones de cómo puede hacer esto, de cómo puede la IA contribuir a la personalización del aprendizaje? Pues me parece una propuesta muy interesante, pero no es algo en el que yo haya incidido especialmente, me lo pongo como deberes, o sea, me va bien que me hagas esta interpelación y me lo pongo como deberes, para no dejar sin intervenir en algo. Os comento cómo yo lo estoy introduciendo en mis asignaturas. Mis asignaturas lo estoy introduciendo de manera que los encargos que hasta ahora hacían los estudiantes para que buscasen información, se documentaran, construyesen una respuesta, pues ahora tienen que empezar siempre por usar una inteligencia artificial. En mis clases, yo estoy recomendando varias, hay una que me iba muy bien hasta ahora, bueno, me seguirá yendo bien, que es Perplexity, porque fue pionera en ofrecer fuentes, ahora ya lo están haciendo otras, pero la manera en la que yo les había introducido Perplexity era porque para un periodista, o para un futuro periodista, un futuro comunicador, es muy importante que se acostumbran a verificar y a valorar más las cosas que vienen con fuentes. Entonces, para no alargarme demasiado en esta primera pregunta... No, podéis hablar, porque sabes que las primeras preguntas son las importantes, que son las que abren un poco el tono de la conversación, o sea, que para extender el tiempo. Perfecto. Oye, he visto en tu página web, en tu cuenta de Twitter, que la sigo, que tiene unos workflows, que yo lo he utilizado y me han dado muchas ideas básicas, pero que abren mucho la puerta a cómo tienen que utilizarlo los alumnos. ¿Puedes contar un poco este workflow, este diagrama que tienes de buscar la fuente? En fin, este diagrama... Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces esto es un poco lo que os quería comentar. Yo les hago un encargo, el encargo tradicional sería, pues, tener que empezar a buscar información, evaluarla, analizarla, sintetizarla, y el encargo a base de usar una inteligencia artificial, que puede ser ChatGPT o puede ser Perplexity, que también usa ChatGPT, o sea, que estamos hablando casi de lo mismo, consiste en que diseñen un PROM. Yo les puedo sugerir, depende de los casos, sugiero la estructura del PROM o la dejo a que ellos la diseñen, les sugiero la estructura del PROM y entonces, a partir de ahí, ellos tienen que obtener, o sea, puede ser de dos inteligencias artificiales, que no sean la misma. Si usan Perplexity, pues pueden usar después Bing, o pueden usar, aunque usen la misma base, incluso aún así dan respuestas diferentes. La idea, con este flow que tú dices, es compilar la información que dan las dos fuentes, las dos inteligencias artificiales, y a partir de ahí comienzan a verificar. La instrucción que yo les doy es evaluar los argumentos, y hago énfasis en estos dos verbos que os voy a explicar ahora. Las respuestas que dan la inteligencia artificial, a grosso modo, seguramente se puede hacer una taxonomía mucho más fina, pero la que yo hago es de grano grueso. Una respuesta que da una inteligencia artificial tiene al menos dos partes, que son razonamientos, vamos a llamarles argumentos, para usar la terminología de la lógica, y datos factuales. Los argumentos hay que evaluarlos, y los datos factuales hay que verificarlos. Entonces, a partir de aquí, ellos tienen unas tareas que consisten, como he dicho, en, primero, diseñar un PROM, si tienen que hacer varios intentos, pues los hacen, hasta que consiguen una respuesta que les guste, cogen la respuesta de la una o dos fuentes que hayan utilizado, de las dos inteligencias artificiales, que han usado dos, por ejemplo, editan y compilan, y a partir de aquí pueden hacerlo mediante tablas, o al estilo que ellos prefieran. A veces yo sugiero que usen tablas, que desagreguen los argumentos y los evalúen, y los argumentos, cuando no sean triviales, no hay que evaluar las trivialidades, hay que evaluar argumentos fuertes, o argumentos que establezcan correlaciones, o que establezcan relaciones de causa-efecto, o que vinculen variables. Tienen que evaluar ese argumento, decidir con lo que ellos ya saben de la asignatura, o que sigan buscando, si ese argumento es plausible, si es sólido o es plausible, y si son datos factuales que no son evidentes, que no son triviales, que son datos factuales fuertes, por ejemplo, citar un año que ha ocurrido algo, pues verificarlo. Y con eso, luego acaban construyendo un informe global, que ellos hacen un informe de qué han aprendido de ese tema, gracias a la inteligencia artificial, y como anexos, depende del tipo de trabajo que se encargue, pues tienen que poner un anexo con el promo original, las respuestas originales, etc. Entonces, a grandes rasgos, la manera que yo introduzco el uso de echar GPT en clase, y evito de esa manera el plagio, porque es que no se puede plagiar. Es que lo que tienen que hacer ya es ir a buscar la inteligencia artificial, y el trabajo del estudiante es sobre esa respuesta que tiene la inteligencia artificial. Muy bien, yo he utilizado un proceso similar al tuyo en traducción, que en definitiva es un ámbito también donde manejan diferentes fuentes, y tienen que acortar los resultados, y utilizar un poco también esta metodología. Lo que pasa aquí a Juanjo, Juanjo, tú ya se han experimentado también nato, y seguro que ya está... Sí, he experimentado con varias cosas, en el aula sobre todo, como hago cosas un poco diferentes a las que hace Luis, en mi caso lo que he hecho es que analicen textos, es decir, usa esta herramienta, usa estos textos que ya te facilito yo, y vamos a analizar los textos que te dan, qué tipo de texto es, cómo se construye, y crea una tabla comparativa sobre los tipos de análisis que tienes. Es decir, básicamente lo que utilizo yo en el GPT es como una herramienta complementaria a lo que los estudiantes ya venían utilizando. Es decir, no se trata de decir, bueno, ¿quién me lo redacte todo? ¿De qué son tus estudiantes, Juanjo? Los que tuvimos este primer semestre eran de comunicación audiovisual, entonces nos dedicamos a analizar determinados tipos de textos, vinculados a comunicación audiovisual, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, y este tipo de textos. Entonces, esto a ellos les ayudaba, por un lado, a también resumir grandes volúmenes de información, que ese es uno de los problemas que tienen. Es decir, los estudiantes me decían, claro, es que aquí, si tenemos que leer todo esto, no acabaremos, es cierto. Pero para eso tienes una herramienta que te va a ayudar a sintetizar volúmenes. Eso no quiere decir que tú no leas, quiere decir que tienes que saber también qué estás resumiendo, o qué estás complementando. Y a partir de aquí, pues, se establecieron hasta las comparativas dentro de los diferentes tipos de lenguaje que ofrecían los textos que yo les facilitaba. Digamos que era la integración dentro del aula. Por otro lado, volviendo un poco a la pregunta que tú hacías, Daniel, yo creo que en cara a la educación, por ejemplo, se puede hacer mucha personalización de la inteligencia artificial de cada aula se estudiando. Sobre todo, por ejemplo, en los recorridos docentes que pueden hacer. Por ejemplo, dentro de una asignatura la podemos dividir en diferentes capítulos, por ejemplo, y según los tipos de resultados el estudiante accede a través de la inteligencia artificial a unos contenidos o a otros. Pero eso también se podría hacer a un nivel un poco más macro. En función de los resultados, el estudiante puede matricularse de un tipo de asignaturas o de otras y hacer una evaluación completa del currículum. Quizás ha sido un poco más allá de la pregunta que tú hacías. No, 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 pero está bien, está bien, vosotros expandiroslo como queréis. Por ejemplo, si tienes una estructura con materiales con Moodle, podrías tener algún tipo de boot que te analice los recorridos que puede hacer a través de Moodle el estudiante en una asignatura. En función de las puntuaciones que tenga, en función de las metas que consiga o en función de los retos que tenga para realizar. Muy bien. Oye, ¿igual se tiene algún comentario? Porque tú has tenido este también, no sé si al final has dado tiempo, porque te incorporo un poco tarde a la docencia de este año, si la has podido utilizar. Sí, en mi caso, como me incorporé justamente a última hora en un curso que estaba ya empezado, además del primero de antropología, social y cultural, que es para introducir herramientas de este tipo, tecnológicas para las ciencias sociales, pues consideré que era fundamental enseñar el CHGPT. De hecho, me llamó la atención que la mayoría de la gente no lo usaba, sobre todo por miedo, de otros docentes que habían dicho que puede conducir a plagio o los fallos que muchas veces tenemos, pero que en lugar de enseñarlo correctamente y corregir esas limitaciones, pues más bien demonizaban la tecnología. Y en mi caso, yo lo que hice, pues como tampoco tenía mucho tiempo y tuve que meterlo así un poquito a la fuerza, una pequeña práctica pues muy guiada. Cogí un vídeo de una temática que le gustaba muchísimo por otros debates que hemos tenido en clase sobre redes sociales y les dije, mira, coger este vídeo, verlo, sacar una idea, ponerme aquí una idea, ahora coger CHGPT, decirles que os formule un párrafo, decirles que os formule un párrafo de una temática parecida al vídeo, compararlo, un poquito así guiando para que viesen cómo funciona correctamente para estructurar texto y los problemas que tiene cuando le dices que te genere texto sobre una temática en concreta. Y incluso les metí esta pregunta trampa, porque en clase les dije, esto para cita no sirve, os va a generar cita falsa, etcétera, etcétera. Y como vi que mucha gente no estaba atendiendo, les dije, venga, pues ahora al párrafo que había hecho, decirles que os genere cita y me ponéis los enlaces. Y ha habido ya unas cuantas personas que me han dicho, oye, es que las citas no las estoy encontrando en ningún sitio. Y digo, es que no las va a generar bien. Y de esas cosas, por un poquito, quiero que vean los diferentes problemas que tienen y por eso que se familiaricen con su uso práctico y que no lo vean, pues, ni con miedo ni de forma incorrecta para hacer texto a lo loco. Bueno, hay un poquillo también lo que hemos percibido en el entorno universitario, ¿no? Es que hay dos tipos de profesores o profesores, o al menos tres, gente que no se ha enterado de nada y no le interesa. O sea, que no se ha enterado, que le ha hablado de estas cosas y como también hemos encontrado... Pero bueno, de los que no se enteran, no se han enterado nunca. Pero lo que han mostrado una oposición muy fuerte, pues sobre todo en las carácter humanístico o en la parte de ciencias sociales, en fin, porque evidentemente no debemos olvidar que Chagepete es un generador de... es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, es un chatbot, por tanto está especializado en entender y en generar textos y, por ejemplo, y en humanidades con lo que se trabaja principalmente es con textos. Y yo creo que han visto un poco violentado su concepto de autor, porque pensaba que nunca iban a ver como muchas de sus tareas intelectuales se van a automatizar y se pueden automatizar, ¿no? Bueno, bueno, y hay una oposición fuerte, también lo he visto en parte del derecho y después yo creo que está también la parte del profesorado un poco que han apostado por integrarla, porque tampoco es que nos quede mucho más remedio. Yo hice una encuesta, una encuesta de esta de mano alzada, ahora que está explicando el Chagepete para traductora e intérprete, y le pregunté quiénes la había usado para elaborar trabajo, ejercicio, y no levantó la mano a nadie. Y le digo, que a mí me da igual, que sé que la estoy utilizando, que no sois mentirosas ni mentirosas, que sé que estáis ahí y digo, que lo voy a explicar para que lo utilicéis bien, y declaró que prácticamente el 90% de la gente, salvo con el espectador, lo estaba utilizando sistemáticamente, sistemática, sistemáticamente. Le pregunté también si algún profe o alguna profesora le estaba ayudando a hacer un uso de esta herramienta para enfocar bien los trabajos de clase o para que lo estén utilizando, ¿vale? y un poco por donde empecé la clase, pero tampoco se la había explicado todavía a nadie. Es decir, estamos teniendo una serie de estudiantes que están adoptando tecnologías sin supervisión de los docentes. Se supone que nosotros, yo no me considero profesor docente de enseños, yo más bien me considero un tutor o una persona que acompaña a la gente que está en la universidad. Hay muchas veces los temas que explico en los controles y voy aprendiéndolos conforme he trabajado con mis estudiantes. Sobre todo en nuestro ámbito que es de tecnología. Entonces, que hagan ese aprendizaje sin tutela o sin asesoramiento me parece fatal. Bueno, vamos a pasar a otra preguntilla, ¿vale? Daniel, me gustaría... Si tenéis un comentario y la conversación fluye de manera natural, me gustaría más, ¿vale? Ya las preguntas las tengo por el error vacuio y por si me quedamos parado, pero bueno, si fluimos mejor. Daniel, me gustaría dar un comentario a través de lo que ha dicho Luis que me parece interesante, porque yo también lo hago y a veces me he olvidado. La primera es cuando facilitamos ejercicios a los estudiantes, darles ejemplos de proms. ¿Cómo tienes tú que hacer ese prom para mejorar la respuesta? Eso por un lado. Y luego el otro, he comentado al final, yo les pido el prompt original. Yo pienso que incluso para evaluar a los estudiantes es interesante que compartan el link del prompt directamente para evitar instalaciones de capturas de plantas y cosas raras. Y eso facilita, por uno, la transparencia a la hora de corregir, qué estoy corrigiendo y qué me facilita el estudiante. Y por otro lado, cuando les facilitamos un prompt, también guiaros un poco en qué están haciendo, porque hay que recordar que esta herramienta es muy joven. Entonces, hay que trabajar mucho los puntos para enseñárselos a ellos también. Eso es lo que comentaba el tipo este del código abierto, de lo que decía antes, que al final el alumno o la alumna tiene que compartir el código para que vean lo que hace y seguir los pasos. Yo voy a hacer una cosa arriesgada. Tengo el examen el martes y le doy un examen y le voy a permitir las prácticas. Sabéis que lo que es en grande Google, este que tiene corpus lingüístico para analizar palabras, voy a decir que analicen palabras y textos con en gran y con xGPT y que con eso me hagan un informe. Y me han dicho, pero podemos utilizar xGPT en las prácticas y digo, utilizarlo, sea una herramienta que vaya a tener. Tú cuando estés trabajando vas a resolver los problemas de traducción con la herramienta más práctica que tenga a tu lado. No le voy a decir que no lo utilicen. Y veremos a ver lo que sale de ahí. Porque quiero que combine las dos herramientas que nos dan, yo que sé, para el contexto de una palabra, la información de una palabra, a ver cómo la combina y la funcione. Y voy a dejar que lo utilicen libremente. No sé si por igual sea un buen. Creo que es un buen experimento, Daniel. Sí. Y creo que es la filosofía pues incorporar estas herramientas. Entonces, como profesores lo que tenemos que exigir es la transparencia o si queréis para usar palabras más grandilocuentes la ética. Y la ética ya implica la transparencia y la información. Es decir, qué has usado, cómo lo has usado en forma de anexos o con enlaces, etcétera, etcétera. Pero es que vamos a tener que enseñar cómo ser buenos en este tema. Y una cosa más y acabo. Me gusta lo que has dicho, Daniel, de cómo formas tu tarea como profesor porque me ha resonado en cómo yo me veo desde los últimos años. No sé cuándo ha venido en mí esta transformación, pero hace años. Yo me siento como un... o intento sentirme como un coach. No sé si se entiende el término con mis estudiantes. Yo lo que quiero es acompañarlos a que sean buenos en una tarea. No ver si los sorprendo en algo que no lo saben y entonces les tengo que aprobar o suspender según si les he pillado en algo o no. Yo intento ser un coach que les acompaña y que mi obligación es procurar que cojan habilidades en algo. Y una habilidad que yo les quiero trasladar es ser buenos en usar la inteligencia artificial con transparencia y con ética, etcétera. Sí. Yo creo que aquí hay una cuestión fundamental que yo creo que estamos también afrontando todo y la inteligencia artificial a ver que nuestra tarea como profesores nos genera más ansiedad porque es que ya materialmente imposible que en el ámbito de la documentación el ámbito que yo digo fuente de información recurso informativo pues ese término genérico está actualizado de ninguna de las maneras y controles todas las bases de datos todas las fuentes todos los motores en fin y bueno es lo que tú dices entonces yo voy seleccionando algunas fuentes alguna inteligencia la vamos utilizando vamos experimentando pero ya me he dado cuenta antes tenía un año de anticipación sobre alumnos después tenía cinco meses ahora tengo semanas de anticipación semanas y hay días que digo bueno esto me levanto esta mañana me lo ha enviado vamos a hacer ejercicio experimentemos con esta herramienta en fin igual si tienes que añadir algo a lo que han hecho una pregunta Martín que es donde está la frontera entre las habilidades que necesitan adquirir los estudiantes frente a la práctica profesional usando esta herramienta que si hay riesgo de que al final no hagamos dependientes y yo creo que esa es precisamente la labor que tenemos también nosotros el enseñar perfectamente cómo se usa esto para hacer un uso responsable y que la gente no dependa de esta herramienta sino que la utilice por momentos puntuales es que si por ejemplo utilizas el parque de cálculo estadístico pues no va a olvidarte de hacer operaciones básicas de matemáticas o decidir cuál es la operación más correcta sino que simplemente por momentos puntuales te va a facilitar mucho un trabajo que es completamente automatizable que como muchas veces utilizan y pues son de bajo nivel cognitivo al final pues eso ahorrete tiempo en algunas tareas para enfocarlas en otras pero no depender absolutamente de la respuesta que te dejas GPT para toda tu vida y tu rutina diaria si bueno pero al final ahí hay un punto importante y es que toda tecnología genera dependencia o sea que eso es eso es eso es inevitable ¿por qué la genera el móvil? sí o sea que vas a otra dependencia con la que tienes que luchar pero bueno depende un poco para la que lo utilices si lo estás utilizando porque te sustituya pensando pues ya sabes lo que te puedes convertir pero si lo utilizas como dice Wanser para responder correos de gente pesada para leer Telvoe para que te ayude a preparar una convocatoria para hacer un cronograma cosas que a mí me cuestan y que no me gustan pues estupendo más cosillas por ahí si no tenéis más comentarios pero bueno esto también tiene que ver con una de las preguntas que hacíamos que es yo creo que la dependencia va a ser brutal cuando vamos a estudiantes porque se van a enganchar rápidamente se van a enganchar rápidamente y ya ves cómo conseguimos o no sé si preguntaros qué estrategia tenemos para evitar esa dependencia del estudiante o cómo se le puede enseñar a utilizar bien porque evidentemente para ellos esto es una chuchería en cuanto se lo da dice ya se lo quieren quedar ya no quieren pero claro si se lo damos muy pronto y sustituyen el pensamiento en la fase en la que tú la estás enseñando a pensar a estructurar sexto la estás enseñando la capacidad de analítica si se lo damos en ese momento nos podemos cargar esa parte del aprendizaje y si se lo saltan podemos crear zombies de inteligencia artificial que intentan solventar todo en fin no sé qué perspectiva tenéis esto es un poco genérica pregunta pero no sé qué perspectiva tenéis yo diría que aquí es cuando entra en juego el pensamiento crítico tenemos que introducir cada vez más junto con la inteligencia artificial el pensamiento crítico pensamiento crítico quiere decir capacidad de evaluar lo que estás dispuesto a aceptar como válido entonces para eso tienes que trabajar con lo que te dan entonces de ahí el sentido de cómo les hago trabajar a los estudiantes con chat GPT o con otra inteligencia artificial como una agilizadora de procesos a veces también se le llama aceleradora quizás a mí me gusta más la palabra agilizadora aceleradora tiene un toque antipático pero es lo mismo es un eufemismo es una agilizadora del proceso yo por ejemplo para introducir algunos algunos temas antes como decía les hacía empezar a leerse materiales y luego te buscasen y ahora pues por ejemplo voy a poner un ejemplo muy sencillito parte de lo que yo enseño a los estudiantes tiene como paraguas general el concepto de curación de contenidos curación de contenidos para periodistas concretamente bueno pues en vez de hacerles un discurso muy aburrido muy pesado de que es la curación de contenidos para periodistas porque a veces hay discursos que tenemos que hacer que cuando nos estás explicando al estudiante tienen un carácter analítico y eso aburre mucho analítico quiero decir como cuando a alguien le explicas un soltero es un no casado en parte de las explicaciones que hacemos los profesores tienen este tono inevitable analítico pero lo tienes que hacer porque si no no pones la base común con la que quieres que trabajen los estudiantes bueno pues yo para evitar esta explicación aburrida porque tiene este tono analítico y que es la curación de contenidos es buscar seleccionar y tal contenido pues ahora les encargo que jueguen con una inteligencia artificial y hagan un prop en el que les diga que es la curación de contenidos para periodistas y por qué es para la calidad de las noticias entonces es una agilizadora de procesos que yo ya me quito de encima les evito un rato de estar escuchando cosas que no lo son pero cuando el estudiante la recibe la recibe como si fuesen novedades no lo son porque si no te lo explican no lo sabes y en cambio tiene esta paradoja que hay cosas que tienen este aire analítico que yo digo bueno pues unas soluciones y una agilizadora de procesos es que lo hagan con change pero luego les voy a pedir que evalúen y verifiquen que evalúen las afirmaciones y que verifiquen y ahí tendrán que trabajar y poner en marcha se supone se supone ojalá ojalá estén lo cierto el pensamiento crítico que es esta idea por cierto una de las entradas que publiqué en mi blog por si a alguien le interesa es que cogí tres inteligencias artificiales y les pedí que me definieran de manera operativa que es el pensamiento crítico para que no sea una simple frase bonita porque la frase bonita que no tiene que no tiene operatividad no me sirve para nada muy buenas muy buenas ha introducido un tema interesante que es además no solo tenemos que enseñar esto ahora está esto es incipiente pero no solo tenemos que enseñar la inteligencia artificial sino que en el futuro tenemos que enseñar cómo se relaciona una inteligencia artificial porque aquí yo creo que va a haber una fragmentación de la gente que tiene dinero y la que no lo tiene y esto va a ser como la comida el que no tenga dinero comer una comida basura inteligencia artificial basura que sin verificar el que nada no se sabe mal diseñada consejo y después los que tengan dinero para comprar suscripciones a grande a grande inteligencia o inteligencia que tengan acceso a base de datos serias generan ya respuestas y generan otro tipo de cómo cómo afrontaremos esa parte de cómo ayudamos a los unos a seleccionar será otro tema interesante oye Wense y Juanjo apuntarme algo por ahí que tenéis oye aquí una pregunta interesante en el chat que dice que es lo que comentabas tú Dani que si vamos a tener inteligencia artificial de dos velocidades justamente no la había leído pero justamente esta era la idea yo creo que sí que la vamos a tener es más yo por ejemplo utilizo la inteligencia de salgpt de pago y hay muchísima diferencia cuando usas la de pago cuando usas la pero muchísima 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 tanto a nivel de respuestas a nivel de personalización a nivel de análisis y a nivel también de lo que te ofrece la propia herramienta es decir la parte gratuita prácticamente no es que no te ofrece nada pero dices si das el salto a la inteligencia de pago te genera ficheros te genera ficheros con datos te genera cualquier tipo de fichero que tú necesites cosa que con la otra no te los genera simplemente porque has de pasar esa franja y ese ese punto existirá no ahora sino también mucho más adelante entonces esto si luego lo trasladamos al mercado laboral lo que está claro es que van a tener que trabajar con inteligencia artificial de pago sí o sí porque eso no influirá luego en lo que sea que hagan influirá en sus resultados totalmente de hecho incluso es que también los modelos de suscripción como por ejemplo los de cine serie o videojuegos es que a día de hoy ya no es que se estén encareciendo sino que incluso están fragmentando tú antes tenías muchos servicios unificados a una suscripción ahora tienes diferentes microsuscripciones pues está para ver este paquete este para otro diferente y posiblemente con XGPT veamos o no con inteligencia artificial veamos cosas parecidas si quieres utilizar la inteligencia artificial para redacción pues tienes este paquete que lo quieres para análisis de datos pues tienes este otro paquete y que al final pues eso que al final genera un poquito más de brecha y de diferencias que de hecho justamente otras de las preguntas que había aquí en el chat de eso de lo que acabas de hacer también Juanjo que se habría dos velocidades pero yo creo que ya existen y en cuanto esté más sentado y sea más necesidad todavía habrá más de hecho actualmente XGPT también lo que tiene es una limitación en el uso de la suscripción bueno la petición de las suscripciones debido a la alta demanda o sea que una solución que yo imagino que tendrán por la cabeza es pues creamos otra suscripción más y quien quiera tener más velocidad pues que pague todavía más sí como la velocidad de internet en su momento pues lo mismo exactamente igual oye si os parece vamos cerrando el bloque de docencia Daniel si te parece una cosa rápida sí, sí por el comentario final sobre esto de las suscripciones yo pasa que claro a veces ya sé que soy demasiado optimista pero de momento ahí tenemos dos inteligencias artificiales de uso abierto que funciona bastante bien que es Google Bar que ha mejorado ahora introduciendo Gemini y por cierto os quería comentar una cosa rápida he hecho pruebas con Google Bar para ver si se activaba Gemini y para lo cual he usado Prome en inglés y tiene una cosa muy prometedora nos habla un poco Luis de esto de Gemini un poco lo de Gemini vale Gemini es la nueva inteligencia artificial que se ha sacado Google y entonces en una operación de comercialización que no entiendo pero es lo que están haciendo todos son cosas muy raras lo que hacen es que Gemini la nueva inteligencia artificial en vez de ser un producto autónomo que supongo que lo acabará siendo lo que dicen lo que explica Google que ha hecho es que lo incorpora como parte de las respuestas de Google Bar cuando tú usas Google Bar en algunos idiomas bueno en inglés cuando tú usas Google Bar en inglés de manera transparente sin que te lo diga se activa Gemini y lo que os quería comentar que he estado probando hace muy poco es hacer un Prome en inglés si no, no funciona no se activa Gemini y la manera que se activa Gemini es que marca las respuestas las colorea con un código de colores y te dice básicamente si no hay color dice de esto lo he generado yo pero no tengo pruebas ni a favor ni en contra si lo colorea de color verde te dice he encontrado una fuente que apoya esta evidencia y te manda a ella si lo colorea de otro color te dice de esto puede ser que haya ideas contradictorias un poco por encima lo estoy trabajando ahora y es gratuito entonces aparte te da las fuentes pues vamos a ser optimistas que esperemos que haya siempre alguna inteligencia artificial que por motivos de modelo de negocio pues esté al alcance de toda la población y lo último que quería decir yo no sé si esto es pedir demasiado igual que las universidades invirtieron en que tuviésemos acceso a bases de datos como Web of Science y Google Escolar pues no sé si en el futuro sería bueno que invirtieran en acceder a inteligencias artificiales si se vale la pena y si es que el negocio es legítimo si el negocio es honesto etcétera aunque se desvíe un poco la conversación ya he comentado que prefiero oro fluido pero a ver si alguno Juanjo o Wences también en relación con lo que dice es muy interesante es muy interesante este tema y lo apunto a nuestro compañero aquí de la UGR Ramón Monta que es muy importante aunque sean herramientas como al final la inteligencia artificial que se conecte a internet tiene que trabajar con fuentes que están libres y abiertas que va a pasar digo que va a pasar no que yo sea profeta pero vamos imagino que es lo que pasará que los grandes proveedores de información de cualquier tipo van pa 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 a chapar y entonces las inteligencias artificiales se van a alimentar de información basura información barata información fake ¿no? es justamente una cosa que puso ayer Luis en Twitter que es la facilidad con la que un sitio web puede con el robot TXT bloquearle el acceso y de hecho ya hay sitios que están haciéndolo porque al final se convierten en fuentes de información que están ahí sirviendo de información sin ningún tipo de pago o sea que tecnológicamente el que pone esa información en internet no tiene que hacer nada nada más que poner un ficherito no TXT pero imagino que cada vez más lo cerrarán ¿no? porque ahora quiero con eso pero el otro día me comentaba con los bibliotecarios creo que era con no sé con quién era no sé bueno da igual quien fuera me comentaba que los repositorios de la universidad estaban ralentizándose sustancialmente de manera sistemática en los últimos días claro y sospechaban eso claro y sospechaban eso porque yo creo que están construidos todas las bases de conocimiento como siempre esto es como las multis de el sabía y todo esto siempre van a robar conocimiento en las universidades que somos tan listos que nos ponemos tocas la literatura gris coge la literatura gris y la vas escaneando lo que pasa es que tienen sus riesgos hay una inteligencia artificial que analiza textos científicos que prácticamente se chupa de todos los repositorios habidos y por haber claro no me extraña que los repositorios vayan más lentos es que esa herramienta se dedica a eso acá pilla ahí un filón bueno los repositorios siempre hemos sido ingenios en la universidad y al final siempre no porque pensas cómo consigues claro no pueden entrar a base de datos al final han cogido todo el conocimiento oye hay una cosa que no he tratado con esto de docencia bueno como ya veis estamos ya tratando varios temas estamos ya un poquito transversales pero yo estuve probando el otro día con WhatsApp bueno estamos probando lo de los chatbots lo de los GPT sabéis que en la opción de pago le dais a explore y podéis hacer vuestro propio GPT y a mí eso me ha dejado loco impresionado porque tiene unas posibilidades de estupender el manual que compartimos he puesto por ejemplo un chat GPT básico pero fíjate que tontería un GPT básico cogí todas mis apuntas que están online 200 páginas de recursos informativos cogí la guía docente cogí todos los ejercicios con sus soluciones esos dos segundos dos segundos lo ajunté en el chat GPT le dije que no se conectara a internet que trabajase con esos documentos y que respondiera las preguntas de alumnos de manera afable no sé qué no sé cuánto le he puesto al chatbot el otro Torra Salinas y estupendo coge contenido te combina contenido te fusiona contenido los alumnos pueden interactuar con el contenido una cosa alucinante pero alucinante de verdad que yo creo que eso no sé si lo habéis probado en alguno de las palabras yo estoy en ello estoy en mitad de lo que yo quiero hacer pero en mi caso va más tendiente a temas de programación va y funcionará cómo programar en R cómo va a aprender a programar a través del chatbot directamente claro porque no lo he comentado pero se puede crear una pequeña base de conocimiento es decir tú cojas 20.000 libros o 20 libros de código de cómo programar Python los mete ahí y a partir de ahí ya puedes preguntar lo que te diera ganas es una cosa que te saque muestras que te saque qué tipos de datos para trabajar sí, sí, sí eso está muy chulo bueno, sabes tú que has trabajado con eso qué piensas del asunto hombre, yo creo que el potencial está ahí y lo que pasa que como todo está todavía un poquito verde de hecho no tienes ni siquiera buscador para ver lo que ha hecho otra gente y encontrar soluciones que sean muy prácticas al final tenemos que son nosotros los que lo movemos un poquito de hecho de hecho aquí hay un poquito de confusión por lo que estén en el chat no saben del todo qué significa esto si quieres podemos compartir un pequeño ejemplo como tú quieras si siéntete libre si quieres si quieres enseñar tú tienes alguno de los nuestros por ahí rápido sí estoy abriendo aquí uno con brevedad y mientras lo voy anticipando aquí vamos a hablar vamos a dar un salto en cuanto termine vamos a pasar a investigación vale y voy a ir con un tema voy a coger un tema de estos para hacer como dicen recién un recorde y vamos a coger el tema de la autoría y del plagio para hacer el enlace los dos porque afecta a los dos sitios el plagio de los alumnos y el plagio de los de los autores vale Juanse ¿tienes eso listo? sí venga pues comparte en ese momento y yo lo echando en un segundito te doy un minuto sí 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 muy rápido que no te enrolla más que yo ya es el problema fijaros el chatbot la opción de CGPT personalizado es muy sencillo aquí en la versión de pago de CGPT hay una opción que aparece aquí arriba a la izquierda evidentemente la gente que está suscrita no la va a ver y que permite generar lo que serían chat GPT o GPT personalizado aquí por ejemplo tenemos hecho Daniel y yo uno que es para preparar enviar revistas en el que nosotros le hemos dado unas indicaciones muy concretas para que cuando alguien ponga aquí un manuscrito y le diga una revista pues ejecute una serie de forma consecutiva y de una respuesta aquí yo por ejemplo le doy directamente las normativas de una revista aquí por ejemplo en publica con esto que verlo bien aquí la normativa te envío te lo pego le adjunto un manuscrito aquí lo tengo y lo que va a hacer automáticamente es que va a entender porque yo le he dicho la gente te va a pasar manuscritos y te va a pasar enlaces a revistas va a hacer un pequeño resumen va a decirme cómo está estructurado el envío a la revista y hacerme una serie preparativos pues que en vez de hacerlo a través de diferentes consultas con diferentes proms pues ya lo tiene aquí todo interiorizado y lo hace de esta forma y la ventaja que tiene es que esto se lo puedo compartir a cualquier otra persona que también tenga el modelo de pago de esta GPT el GPT Plus y pueda también utilizarlo pues con total libertad esto ya luego comentaremos los problemas que puede tener o diferentes limitaciones pero fijaros como está haciendo directamente una serie de tareas sin que yo le he dicho nada ya tiene por detrás todas esas órdenes y automáticamente me hace un resumen ahora me saca unas palabras claves ahora me dice pues me para incluso la cover letter para la revista porque como tiene acceso a la revista pues lo genera directamente un poquito más esa es la leche bueno yo creo que ha quedado claro que tenemos que y además vamos a preparar un curso para aquí para yo sigo en un mes y medio por ahí de esto que este tema a los dos nos ha ilusionado y cuando cogemos un carril ya sabéis que nosotros no paramos aquí hay una cosa interesante en el manual hemos puesto hemos puesto ejemplos básicos hemos puesto cómo configurarlo y yo he puesto este que se llama el otro Torre Salinas que es el tutor docente y después he preparado uno de muy básico eso me ha preparado un básico de cómo los alumnos de traducción pueden utilizarlo y le digo mira cuando le digo al chaje cuando un alumno busca una palabra vete a la RAE vete a estos diccionarios online busca antónimos sinónimos vete a dónde se iba más busca la la etimología de la palabra y a continuación con toda la información recopilada me preparo un informe final para tomar una decisión sobre el valor de esta palabra así muy básico bueno pasemos al tema no sé si hemos dicho que habíamos prometido unas preguntas no sé si tenía algunas preguntas ¿estás atento al chat? creo que está te respondiendo vamos respondiendo sobre la marcha algunas vale pues vamos a pasar vamos a dar ese acto cuántico de la autoría que aquí yo aquí quiero que abrile esto porque tú yo creo que eres de los primeros que también te he visto hablar un poco de la autoría hay problemas de la autoría o de plagio es decir en los alumnos y las alumnas cómo vamos a detectar esos trabajos yo creo que es fácil porque es cambiando el método de evaluación y supervisando el aprendizaje y punto dándole moralidad dándole referencia y obligándole a contratar fuentes y bueno al final se ve quién hace esos trabajos bien hilados y serios y repasar el contenido pero tenemos ese problema que no vamos a poder detectar y después ese problema se agrava más cuando pasamos al mundo científico porque la gente yo he puesto aquí un trabajo de Nature lo podéis consultar ahí la gente ya está utilizando esto también en ciencias los científicos lo han incorporado evidentemente ya evidentemente ya se están produciendo problemas de plagio gente que no declara Chagepet hay que declarar Chagepet es Chagepet un autor es Chagepet una herramienta no hacen una introducción a esto coautoría Chagepet yo no lo quiero llamar plagio pero bueno coautoría sí yo pienso que lo podemos identificar o lo podemos hacer equivalente a plagio cuando no se utiliza yo la el símil que utilizo es que al final lo que el texto que te produce Chagepet no es distinto del texto que tú encuentras en una obra de terceros es la misma situación cuando yo tengo cuando yo encuentro una buena idea de un tercero de otro autor si la copio y la pego y no declaro que eso no es mío estoy haciendo plagio si Chagepet me genera un buen contenido y yo lo copio y lo pego y no declaro que viene Chagepet eso es plagio al menos tal como yo lo veo seguro porque hay una interacción tú cuando coges Chagepet si yo creo un prono de quiero que me responda seleccionando metal de esta manera de estas fuentes tú digamos imagínate que Chagepet es barro y tú estás dándole forma a esa información un poco bueno aquí está el debate por eso un poco entiendo 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 lo que dices pero mi manera por lo menos provisionalmente de asimilarlo que yo utilizo es esta analogía es decir es verdad que puede haber casos límites no digo que no puede haber un caso límite en que un PROM sea tan elaborado y tan sofisticado que la respuesta que da la inteligencia artificial se puede considerar que es de coautoría entre la inteligencia artificial y el que ha hecho el PROM pero yo voy al más simple cuando alguien para un trabajo académico pues necesita demostrar que tiene un conocimiento entonces para demostrar que tiene ese conocimiento o bien porque es autor de un trabajo o está en un examen en este caso me es igual yo hago esta equivalencia si por ejemplo yo tengo que hacer ver que soy experto por decir algo en periodismo de soluciones un tema que me preocupa mucho últimamente vamos imaginemos que yo quiero escribir un artículo sobre periodismo de soluciones tengo un compromiso tengo que resolverlo rápido voy a echar GPT o a la inteligencia que sea y le digo dime los las bases principales de periodismo de soluciones me elabora una respuesta bastante sofisticada si la copio y la pego y no declaro que lo he obtenido con chat GPT eso es cuando yo digo que para mí es equivalente a precio tú consideras entonces vamos a hacer como una pequeña una pequeña encuesta tú consideras que hay que mencionar chat GPT no, evidentemente no hay que componerlo todo pero sí mencionarlo cuando hace un trabajo académico y en el artículo vale yo intento darle hasta donde se pueda mantener el símil habrá momento en que el símil la coherencia del símil se rompa tú me has puesto un ejemplo al principio a lo mejor no se puede mantener no sé si se puede alargar o hasta donde se puede alargar pero yo el símil que utilizo es este es decir si yo para construir mi discurso sobre periodismo de soluciones o sobre el tema X he utilizado dos o tres artículos yo tengo que ser transparente citar esos artículos en la bibliografía vincularlo en el cuerpo de mi trabajo y explicarlo si en vez de usar algunos autores he usado una inteligencia artificial lo tengo que explicar en la introducción o en la metodología tengo que decir que he usado inteligencia artificial por transparencia en el anexo si no es una trivialidad pues tengo que poner el pronque utilizado y la respuesta original y en el cuerpo de mi trabajo pues atribuir cuando sean falsos literales atribuirlas a la fuente no al autor a la fuente entonces en el trabajo el autor soy yo o quien sea no yo macha GPT que es la otra dilema que había la GPT no puede ser coautor porque no se le puede pedir responsabilidad yo de esta manera considero un poco que que los conceptos del mundo que tenemos ahora no se adaptan a para nada porque por ejemplo yo me pregunto entonces ¿cuándo debemos considerar esa declaración? porque si yo le digo que me revise la ortografía y la gramática o cuál es el punto y después otra cosa importante ¿qué pasa si yo estoy creando una inteligencia artificial que representa mi cabeza? te quiero decir no es una tontería te quiero decir yo cojo ahora y diseño un chatbot en el que meto todas mis publicaciones científicas exclusivamente exclusivamente todas lo meto de hecho lo voy a probar voy a meter todas mis publicaciones científicas ¿vale? para que cuando yo le pida digo escríbeme una introducción o redactame este párrafo como Daniel Torres o incluso para decir ¿qué pienso de este tema? a mí se me olvidan las cosas que he pensado hace 10 años pero bueno podría crear digamos una representación de mi de mi de mi mente científica o de mi conocimiento científico entonces fíjate yo tengo muchísimas publicaciones sería una buena representación mejor que la que tengo ya a lo mejor de mí mismo porque yo tengo memorias de lo que he hecho hasta hace un año o dos pero no más entonces claro ¿ese autor o no autor? porque si además yo le llamo a la inteligencia artificial el otro Daniel Torres y esto autoriza por mí bueno ¿te querés decir? lo pongo es un buen dilema es un buen dilema digo una cosa más y acabo ya para que y ahora le di la palabra a Juanjo y es para Juanjo en estos casos no que va has puesto unos dilemas interesantísimos en estos casos una técnica o una metodología que se suele utilizar es el de hacer un continuo imaginario la idea del continuo imaginario donde hay un extremo que todo está muy claro y otro extremo que todo está muy claro y en medio está lleno de grises yo creo que estamos en esa situación yo he puesto en el extremo de la izquierda imaginario el caso que alguien hace una pregunta simple como ¿qué es el periodismo de soluciones? coge la respuesta muy bien elaborada y la pega como si fuera solo eso es lo que yo considero que es plagio equivalente a plagio y tú has puesto un ejemplo en el otro extremo en el extremo también está muy claro pero que es muy específico que es el que tú creas una inteligencia artificial con tus propios textos con Daniel Torres Daniel Torres Salinas los propios textos y le pides que la inteligencia artificial eso claro sigue siendo tuyo eso copiarlo y pegarlo no sería plagio porque todo es tuyo la base con la que trabaja la inteligencia artificial es tuya el PROM es tuyo el diseño es tuyo es en medio donde ahí empezamos a movernos a la derecha y es donde yo ahí ya no estoy seguro de que de cuando empiezo o cuando acaba y ya con esto acabo muy bien dale caña aquí dale caña al asunto a nosotros por ejemplo por ejemplo revisiones de la literatura yo puedo coger los textos subirle determinados pdf al chat gpt y pasarle un PROM quiero que me hagas una 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 explicación de la metodología principal los resultados y conclusiones de varios artículos claro aquí estoy haciendo plagio no estoy haciendo plagio estoy utilizando la herramienta como una herramienta auxiliar más a mi trabajo otra cosa es que luego reformule otra vez el texto porque a mí puede no gustarme o puedo no estar de acuerdo entonces claro aquí se planteó un dilema intermedio entre los dos lo que Luis decía de bueno copiar la respuesta tal cual está de algo tal o lo que decía Daniel no yo en mi caso bueno subo determinados pdf y le pido a esta gpt que no resuma como yo los quiero resumir para un artículo científico entonces aquí entramos en otro dilema lo estoy usando como una herramienta auxiliar lo estoy utilizando como algo para copiar yo considero que no ¿por qué? porque es como cuando empezamos a usar las calculadoras 2 más 2 son 4 bueno pero si tengo una herramienta que me permite sintetizar textos ¿por qué no la voy a utilizar? otra cosa es que después como se comenta por aquí en el chat lo mencione en la metodología o lo mencione en los agradecimientos o donde sea pero aquí pasamos a un campo intermedio yo creo que claro pero aquí le eche si durante históricamente mucha gente ha tenido colaboradores y no lo han mencionado el artículo ha habido todo el fantasma todo el honorario mira va a haber una cosa cuestión el científico los científicos somos gente con gran ego y nos va a costar reconocer que estamos utilizando este tipo de herramientas y la gente no va a quedar claro más que nada porque son indetectables o sea nadie puede acusar tú has escrito eso con inteligencia artificial tú lo utilizas porque había que demostrar pero bueno al final o bien apuntó yo al principio es cuestión de ética o ese que estáis muy callados en la esquinilla al menos yo te veo en la esquina aquí yo también me veo en la esquinilla no estaba comentando aquí también con el chat porque de hecho la normativa APA también considera el uso de de este GPT que por ejemplo indica cuéntanos qué dice el APA sí por ejemplo indica que si ha usado algún PROM o ha usado el GPT para alguna parte del artículo del documento que esté redactando pues puede indicar el PROM exacto con el que lo ha hecho y citarlo y de hecho te explica que he compartido en el chat el artículo en el que explican cómo hacerlo y yo también justamente un poquito como acaba de comentar ahora mismo Juan José porque perfectamente cuando por ejemplo utiliza el chat GPT pues para revisar texto es igual que se acuda a un servicio de revisión de texto de traductores al final yo no he visto ningún artículo que te ponga el agradecimiento me lo han revisado el texto la empresa tal y han cobrado X dinero pero si es verdad que si a lo mejor lo utilizamos para hacer algún tipo de análisis para algún tipo de asesoramiento o cuestiones que sí afecten troncalmente a lo que es el artículo si tendría que detallarse mínimamente aunque sea la metodología bueno nos pasó cuando hicimos este topic modeling ah exactamente nosotros sí tenemos por ejemplo un sustancial porque cuéntaselo cuéntaselo que sea interesante porque además fue casi cuando salió esto exactamente fue en mayo en abril teníamos un artículo que teníamos identificado diferentes clúster de documentos científicos y teníamos para cada clúster un conjunto muy extenso de términos pero no teníamos una etiqueta clara por ejemplo teníamos un clúster que era que digo yo biomedicina y teníamos un montón de términos que eran de ese área pero no teníamos la etiqueta biomedicina como tal entonces lo que hicimos fue montar un PRON súper extenso de hecho aparece en el manual que es una página de PRON diciéndole mira te vamos a pasar estas palabras quiero que haga una extracción de esas palabras y genere una etiqueta que la etiqueta sea le damos un contexto súper extenso lo hicimos con esos 4.000 términos y nos quedó una cosa estupenda pero evidentemente eso nos llevó toda una mañana redactándolo toda una mañana probando y cuando terminamos el análisis lo indicamos dijimos mira al final hemos utilizado esta herramienta para hacer este tipo de análisis y te compartimos el PRON y todo súper transparente me acuerdo que estuvimos discutiendo te acuerdas sobre si lo íbamos a poner no íbamos a ponerlo en fin y luego una parte del medio al final tengo una pregunta interesante de aquí que me surge vamos a hacer dos cuestiones genéricas y vamos a saltar las bibliotecas que tenemos mucha gente aquí de las bibliotecas también un poquito que pasa y ya me estaría en el pro fijaros claro dice usted comparte el PRON ¿para qué va a compartir el PRON si los PRON no son replicables? o sea es imposible es que esto nos metió otra vez en más incertidumbre si yo he hecho un PRON o sea el PRON que yo he hecho Topic Modeling el resultado que yo tuve no lo puedo alcanzar dos veces a no ser que sea un PRON exacto pero nunca te da la misma respuesta puede ser yo ahí y siento un poco para eso estamos aquí no es replicable no es replicable en el sentido que no te va a dar palabras no te va a dar una respuesta pero si va a detectar fallos va a detectar tú que esa persona ha tenido algún fallo no ha introducido eso sí yo no utilizo yo no refiero eso me refiero a la replicabilidad propia que usted hace esto esto y esto y llega usted a los mismos resultados que yo que es la esencia de la investigación científica aunque que usted coge los datos lo mete aquí en SPS y se le da este botón a este a este y análisis a NOVA para todo el mundo igual aquí eso ya no hay pero es igual pero por transparencia se tiene que declarar en mi opinión el PRON no lo tienes que declarar yo también uno llega hasta donde llega digo yo llego hasta aquí yo he hecho este PRON y tengo que declarar que sepáis por qué lo he hecho si luego alguien me dice no pero es que yo lo he repetido y no sale lo mismo bueno yo yo cumplo con con mi con mi obligación es como cuando tú haces un hay otros tipos de investigaciones donde la replicación tampoco es posible por ejemplo si tú has hecho una investigación cualitativa basada en entrevistas a personas bueno pero tienes que ser transparente decir que preguntas hiciste las respuestas etcétera pero también nos hacen digamos invertir muchas horas una mañana o dos mañanas en elaborar un programa en condiciones porque luego a lo mejor la propia herramienta no te da las respuestas que tú necesitas tienes que ir mordeando interactuando sí claro yo llegaba o sea normalmente los temas que yo suelo hacer tengo que hacer tres o cuatro cinco interacciones hasta que obtengo el resultado que necesito y eso lleva su tiempo y aquí vengo un poco a colación de lo que hemos hablado antes del pensamiento crítico el resultado que me da es el que necesito o es el que me da la herramienta porque sí coger más fácil coger más fácil ¿no? sí muy bien vamos a terminar esto aquí con un tema tipo doble runner ¿vale? y es que lo ponía en la encuesta esta conlazado y en el texto y a mí me parece muy interesante porque yo que también pienso que esta va a ser la tendencia y que dentro de 30 años al final podremos interactuar con nuestra inteligencia artificial y no estaré me iré a sacar pero digo toma repóndenos correo aquí a la gente de la universidad porque habla de que hay un peligro no sé si es peligro pero lo ponía en la encuesta creo con el término preocupación y es de que se pase de una ciencia de interacción humano-humano a una ciencia de interacción máquina-máquina puedes poner la inteligencia artificial con los datos de la universidad de Barcelona y Granada que hemos recopilado en WhatsApp a que se analice y se comuniquen porque cuando se han hecho la inteligencia artificial cuando te preguntan de Barcelona tienes que hacer esto y esto y el de Barcelona o sea hacemos unos chambos y se comunican eso puede pasar es una tontería yo creo que ya está pasando porque yo ya muchas veces he respondido a alguna persona un correo con Chagepet y me ha respondido a otra y digo me ha respondido también con Chagepet puede estar pasando como veis está un poco este tema más genérico yo creo que es muy factible que suceda y seguro que está sucediendo herramientas que ya hacen automáticamente tareas y se comunican con otras sin ningún tipo de problemas de hecho en la Wikipedia está documentado ya que hay bots que están por ejemplo vigilando referencias o estilos de redacción y que tienen directamente interacciones bastante complejas entre ellas muy bien oye pues vamos a detallar el tema aquí para la cierre final de biblioteca y le voy a preguntar aquí directamente a biblioteca periodismo documentación gestión de información un poco todos esos temas porque son ámbitos evidentemente que nos manejamos con información y esto afecta directamente a la información la verificación el origen la fiabilidad el servicio usuario pero yo quiero preguntar Wensa que estuvo el otro día estuvo el otro día creo que por Málaga la biblioteca provincial de Málaga si no me equivoco en la referencia ¿qué le contaste allí a los bibliotecarios y a las bibliotecarias porque fuiste a hablar un poquito de inteligencia artificial aplicada al mundo de la biblioteca y así nos introduce un poco el tema y después ya Luis, Juanjo que nos comenten también cómo perciben un poco la profesión y cómo va a afectar si es positivo o si es negativo cómo podemos afrontarlo en fin todo ese tema global Wensa te di la palabra y así ya Luis y Juanjo van pensando en la respuesta te di la palabra que nos haga ese resumen de lo que le contaste yo fui como todos los cursos que hemos montado aquí son enfocados investigación y docencia que es lo que tocamos más directamente pues en ese caso era aplicarlo a otro contexto que es documentación bueno, bibliotecas que por la parte que nos toca en el grado y nuestra formación pues tenemos bastante conocimiento y lo que planteé pues fue eso revisé un poquito los apuntes que tenía del grado y vi que cositas yo podría haber automatizado cuando estuve estudiando o aplicaba biblioteca y se estuve comentando a la gente y la verdad es que acabaron todos encantadísimos porque dije mira que ahora por ejemplo para clasificar un texto temáticamente tú le puedes dar un tesauro le explicas la sinosis del libro o del documento que quieres clasificar y lo tienes hecho o que tienes por ejemplo que clasificar con CDU pues le puedes dar una descripción muy detallada del documento y le dices que te lo apliques además hicimos diferentes ejemplos ya digo de cosas de rutinas de biblioteca a nivel administrativo a nivel de rutinas de trabajo y estuvieron viendo perfectamente pues como funcionaba bastante bien evidentemente algunas cosas pues como todo requiere más contextualización o están más limitados para su funcionamiento pero si es verdad que vieron una utilidad muy práctica incluso en los propios talleres de los cuentacuentos o de actividades que suelen hacer las bibliotecas más enfocadas para niños o cuestiones de ese tipo pues también estuvieron viendo que puede generar ideas que puede generar imágenes que por ejemplo la comunicación que puede hacer con el blog de la biblioteca o con las redes sociales también te puede automatizar muchos procesos y pues al final te libera de tareas muy rudimentarias o muy automatizables y te permite pues eso ahorrar tiempo y gestionar mucho mejor la capacidad que tiene la biblioteca Ha dicho una cosa interesante antes de darle la palabra a Judith que es el primero que veo por la parte siguiente en orden de lo que me sale aquí de los cuadritos hay una cosa interesante dice la rutina cuando hacemos una cosa más de 3 o 4 veces ya podemos pensar en crear un improm o en crear un chatbot ¿vale? y esas son las tareas que te molestan las que hacemos otras veces y que no te gratifican a mí leer escribir artículos no me molesta analizar otras no me molesta hay otras cosas que me molestan que al leer voy para mirar no sé qué convocatoria me erroriza en fin todas esas rutinas a lo mejor que hacemos ahí si veis una rutina que hagáis muchas veces que os incomodan pensad en decir ¿me puedo ayudar a esta GPT a quitarme esto de en medio? ¿vale? yo he visto aquí sobre el tema de bibliotecarios y me interesa mucho y si puedo enfocar también y darnos una visión también de lo que está ocurriendo en el periodismo con la verificación de noticias me interesa muchísimo el periodismo claro no tengo mucho conocimiento del asunto pero ¿cómo va a afectar el periodismo? el tema de las noticias autogeneradas de las inteligencias que se generan un temazo porque el otro día vi también que habían creado el primer noticiario autogenerado por inteligencia artificial y que la gente siga real te lo dejo y todo eso de golpe sí, sí la palabra clave la que te has dicho es un temazo en periodismo para intentar hacer una respuesta que no sea excesivamente larga que no mate de aburrimiento a las ovejas hay mucha preocupación podemos hablar de dos palabras esperanza y preocupación algunos los que somos optimistas natos que alguna vez nos matará nuestro optimismo supongo o me temo queremos creer que puede salir un periodismo mucho mejor hay que pensar ¿cuál es la labor del periodismo? el periodismo tiene muchas funciones pero hay una la única que le da la legitimidad social tiene muchas funciones quiero decir entretiene divierte educa todo eso es muy válido pero la que le da legitimidad social es la función de denuncia todas esas otras funciones educar divertir entretener son válidas enseñar son muy válidas son muy necesarias pero se caen si el periodismo no utiliza su función de denuncia de vigilancia del poder periodismo de denuncia siempre es periodismo de vigilancia del poder para que las sociedades sean mejores sean más libres sean más prósperas para que los abusos sobre todo los del poder pues no queden tipunes como soporte a la democracia entonces la esperanza es la inteligencia artificial tiene que ponerse al servicio de esa función la pregunta que yo haría es para qué demonios la queremos la inteligencia artificial tiene que alinearse con la democracia y al servicio de la humanidad para una mejor humanidad si no se alinea con eso no la deberíamos querer los miedos para aburrir hay una lista que es para aburrir pues has puesto un ejemplo muy bueno los medios de comunicación que ya están sacando contenidos todos hechos con inteligencia artificial pues eso es un desastre es un desastre porque además a ver antes lo has dicho otro problema que es el de la la recurrencia que pasará cuando haya tantos contenidos generados por la inteligencia artificial la inteligencia artificial generará contenidos generados por la inteligencia artificial eso puede ser una catástrofe y volvemos a ver a la curación de contenidos propias perdón a la curación de contenidos propias de los contenidos que ha generado pero y además y además eso nos mete en otra cuestión que al final la información buena cada vez va a ser mucho más cara la suscripción al país va a ser más cara la suscripción a la vez será más cara la suscripción que yo digo yo a cualquier revista decir que será más cara hombre yo creo que eso va a pasar al final bueno puede ser porque si la información se genera automáticamente la gente que le guste leer y le guste conocer opiniones tú no vas vas a desconfiar de lo que te encuentres de hecho está pasando ya sabes que bueno que te voy a contar a ti ya sabes que los periódicos ya mucho tiempo poniendo el mulo de pago cuando hace cinco años decía no era una tendencia pero aunque ya yo creo que se va va a cerrar igual que yo creo que lo vemos en la televisión con los documentales que he hecho que ya es muy difícil encontrar nada gratis digamos en cualquier canal o cualquier buena película porque saben que el contenido bueno va a tus pero en fin Juanjo te voy a dejar un turnillo de palabras un turnillo no un turno que quieran hablarle un poco Luis un poco de de esta escena de periodismo y me interesa saber un poco ¿qué opinas tú de la biblioteca? bueno no sé si yo te tengo algo que hablar de la biblioteca ahora después te vuelvo y ahora nos comentas no, no lo que hagáis vosotros para mí es perfecto sobre bibliotecas pero quiero que te enfoques aquí o sea ha dicho Juanjo se fue de una charla ha dado varios usos ¿vale? preparación de los profesionales de la información ¿qué hacemos? el conocimiento que tenemos es válido el grado sirve para algo no sirve el eterno debate ¿cómo afrontamos esto? en fin esa es un poco la pregunta el enfoque que quiero es un debate que tenía hace poco también yo creo que en el grado hay que incorporar la inteligencia artificial de una manera o de otra en los planes de estudio y en las asignaturas ¿por qué? porque el estudiante que tienes ahora de aquí a unos años tendrá esa herramienta a su disposición porque la biblioteca la habrá comprado o la habrá comprado o la habrá autogenerado o habrá hecho alguna cosa pero la tendrá porque para los procesos por ejemplo de catalogación de libros ya empiezan a haber herramientas Microsoft está experimentando con ello entonces hemos de poder integrar y ser capaces de integrar análisis de datos por un lado programación por otro inteligencia artificial por otro en el grado de alguna manera y de alguna forma ¿por qué? porque las bibliotecas cada vez van a necesitar más ese tipo de perfiles voy a necesitar a alguien que me sepa crear prompts adecuadamente con la herramienta de catalogación voy a necesitar a alguien que me sepa colocar correctamente datos en los repositorios de datos voy a necesitar gente que sepa programar determinados bots o determinados tipos de chatbots para que me limpie datos y los deje limpios en el repositorio todos estos tipos de cosas no me hace falta cada vez más yo lo que estoy viendo que si es verdad que bueno hay cosas por ejemplo como el análisis documental que prácticamente dejan de cobrar sentido porque evidentemente la máquina hace mejor análisis ya que las personas más rápidas más eficientes más económicos y más y no son buenos porque como trabaja con texto y trabajamos con texto altamente lecturado pues trabajamos bien bueno 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 entonces no sé si da un turno al público si os parece o queréis continuar yo creo que preguntéis preguntamos os dais una opinión final yo creo cada uno de los tres y después ya Wance y yo presentamos Wance que vaya preparando pero es a ti el turno de presentación Wance para el manual y tú lo comentas ¿vale? y bueno en el público alguien se conecta o nos pregunta algo algún comentario alguna opinión nada venga animado que esta gente no vamos bueno no por la noche os pondrán ojos como platos ¡ay! tenía que haber preguntado aquello sí oye pues entonces una última opinión y pasamos a la no pasa nada no pasa nada sí es un viernes ya esta hora pocas preguntas ya aquí hay algunas preguntas por el chat Dani lo que pasa estarán escribiendo mira mira ya empiezan a entrar sí ya empiezan a entrar venga Wance te dejo a ti el control del chat tiene la obligación de citar sus fuentes sí aquí por ejemplo David ha preguntado varias veces por el tema de la de la febrería de los contenidos en cuanto a que se inventan a veces información que eso creo que es de las cosas que vamos al principio porque evidentemente pues tienes que tener un siempre una herramienta de verificación de contenidos no puedes limitarte igual que tampoco te para limitar en Google a la primer resultado que te aparece tampoco puedes limitarte con ChatGPT a la respuesta que te hace tienes siempre que contractar y verificar fuentes mira y tengo una respuesta para Elisa que pone aquí tienes al GPT la obligación de citar sus fuentes a ver en la parte de pago ChatGPT sí que cita las fuentes y te indica la web correcta donde está pero con esto pero no la base de conocimiento no te da la web y punto y búscate la vida para citarlo tú después en cambio volviendo un poco a una cosa que me había comentado Luis con la integración de Géminis Google Bart al principio con las fuentes daba algunos problemas daba fuentes obsoletas o fuentes que no estaban con Géminis en cambio esto se ha se ha potenciado más se potencia mucho mejor y las fuentes son más fiables que antes es la parte buena por tanto en respuesta no es que tenga la obligación es que la parte de pago las cita es que la cita las indica te indica la web desde aquí está aquí y sale de allá sí pero hay una cosa importante yo creo que la base de conocimiento no la cita es decir yo le digo dime qué es la contabilidad analítica y no te dice retomado de este manual porque al final si la cita declararía en tantas vulneraciones de los derechos del autor que tendría que sería ese infinito porque evidentemente yo no hombre yo hay una cosa que me planteo en mi cabeza siempre digo esto realmente no sé si digo tontería pero realmente han tenido que capturar de manera sospechosa mucha información para construir esa gran base de conocimiento sin autorización de los autores de que esa base de conocimiento se utilice para generar nuevos conocimientos de hecho hay quejas de los americanos sobre este tema porque no es un humano que lo utilice sino que está generando un conocimiento y además está aprovechando económicamente de la explotación de esa obra un tema interesante pueden ser más preguntillas por ahí sí aquí hay otra de la pregunta del tema de la cita de ChagPT que evidentemente ChagPT no sabe citar fuentes por la versión offline lo que sabe es generar información y generar texto a partir de esa información pero no sabe una frase exactamente de donde la ha sacado si usa ChatBing la versión de Bing con ChagPT pues sí puede decirle que te diga la página web pero no te va a sacar un documento científico es decir esta información lo saco de este artículo esto de este libro eso no sabe hacerlo para eso hay otras herramientas como el ICIT o no llego como hay miles de herramientas pues habrá otras que sepan manejar documentos científicos pero no ChagPT en concreto y aquí también David apunta el tema de que está metiendo a Orsi y se lo inventa no se lo inventa David lo que imita es un documento científico él coge estructuras y las va imitando pero claro siempre que utilicen una como como Bing o como Bar vas a tener muchos problemas sobre o sea si tú te vas a ChagPT de pago le dices que no se inventa no se inventa absolutamente nada ya te garantizo yo que no se inventa absolutamente nada es lo que hemos hablado antes esta también tienes que tener en cuenta que hay una cosa hay un parámetro que llaman los de la inteligencia artificial que son lo que llaman las alucinaciones ¿vale? y es que en un momento de la inteligencia artificial no sabe cómo responder y se pone a hacer un poco la payasa y a tener alucinaciones de respuestas y esto es lo que le está pasando al bar yo no he utilizado bar pero porque bueno porque los comentarios que escucho cuando hablo de compañía dicen que eso es horroroso y entonces tampoco no le he probado poner echar algunas buscas igual que vi ¿vale? y había una cosa aquí que me ha interesado no sé si alguno tenéis que Alejandro Meléndez me ha dicho respecto al uso pedagógico con niños yo creo que ese tema es otro temazo es otro temazo un tema largo porque esto como ponemos a los chavales a los niños ya estamos regulando 27 años después la gestión del móvil en la aula con un poco de retraso sí claro y fijaros que al fin yo utilicé la primera inteligencia artificial cuando era niño yo me compré un tamagotchi y me estaba atorado imagino que ahora eran como eso eran inteligencias personalizadas que tendrán que acampar para los niños a ver cómo funciona no sé si tenéis algo que comentar yo tenía gochis en memoria sí aquí era muy difícil pasar a nivel superior era súper difícil mucha atención no yo lo único que quería comentar no sé si si es oportuno bueno entretenerse muy breve hay un modelo de uso de inteligencias artificiales en relación a esto de que aprovechan de datos de terceros que posiblemente sea el que se vaya implementando poco a poco y es inteligencias artificiales que se nutrirán de bases de datos acordadas mediante acuerdos de algún tipo voy a poner dos ejemplos muy rápidos uno es Getty Getty Image ha sacado su inteligencia artificial generador de las imágenes y con la base y usa como base las imágenes que los fotógrafos o los creadores formalmente han querido subir a Getty Images para eso y Getty Image declara que los beneficios obtengan o los redistribuirán entre sus creadores sí ahora fórmula es una fórmula otra otra fórmula es inteligencias artificiales que están llegando a acuerdos con medios de comunicación para que les autoricen a usar sus contenidos y una tercera en la que yo he acabado de experimentar hace muy poco gracias a a una una demo que nos han facilitado de Scopus pues la inteligencia artificial de Scopus que trabaja sobre los resúmenes de las revisas con las que tiene acuerdos de indexación yo creo que este sería a lo mejor lo que va a marcar en el futuro que ya no será el far west salvaje sí se autorregula sí y habrá que pagar yo tenía una pregunta que me interesa yo probé la inteligencia artificial de la de Scopus la de Scopus y me pareció muy pobre me pareció muy pobre ahora ¿por qué? porque trabajaba con resúmenes y claro resúmenes es pobre no sé qué decir pero no me gustó demasiado como como trabajaba o sea y cuando yo por ejemplo metía 10 artículos en la inteligencia en Chasepete se los juntaba los 10 y era capaz de generar mejor texto mejor idea mejor cohesión que la de que la de Scopus y me pareció que estaba todavía un poquito ahí que se han anticipado me dio la impresión no sé cuál es tu impresión de esto a mí a mí me ha gustado me ha convencido bastante yo le a base de interacciones yo creo que te llega agiliza procesos otra vez por usar este término puede agilizar procesos para construir marcos teóricos para verificar relaciones es verdad utilizar los resúmenes entonces es dependiente de la calidad de los resúmenes claro también depende un poco de la consulta depende del tema pero en general a mí me ha a mí me ha gustado bastante tanto las respuestas que da las evidencias cómo las elabora los diagramas yo soy un entusiasta eso está chulo eso es verdad lo puse por el grupo pero es cierto es verdad que tiene cosas interesantes a mí me ha gustado bastante yo creo que es el futuro muy bien por aquí Raquel Sánchez tiene la mano levantada ¿te conectas? Raquel o no lo haces Sí, sí, sí me estoy conectando para que veáis alguna cara que llevamos Sí, pero mal Muy bien, muy bien Nada solamente estaba repasando las notas que he tomado y estaba pensando en la primera pregunta que lanzaste Daniel sobre el tema del aprendizaje en el aula y he recordado las experiencias que yo tengo que muchas veces cuando elaboras el prompt tienes que tener muy en cuenta que las respuestas pueden tener sesgos o sea sesgos machistas racistas capacitistas a mí me pasa por mi línea de investigación que hay mucho capacitismo por ejemplo o que el lenguaje no es inclusivo a priori sino que se lo tienes que indicar entonces me gustaría no sé si queréis comentar algo al respecto porque me parece también un tema para trabajar con el alumnado que es muy sensible Yo creo que ha dado un tema voy a dar la implementación pero es bastante interesante y es que en la inteligencia artificial hay un programador bueno un programador cientos programadores detrás y al final toda la creación humana que tiene el sego del creador y da igual el otro día comentábamos bueno imagino que esta especie pensara como un anglosajón blanco protestante que vive en california en chancla no como en fin pues sí entonces yo creo que la enfoca claro es que lo hemos comentado antes habrá inteligencia artificial que no se paguen y entonces estos secos le darán igual serán inteligencia barata y tendrán muchos secos y habrá que pagar por inteligencia de calidad ¿qué opináis de esto? de los secos de inteligencia artificial en las clases cómo lo afrontamos con nuestros alumnos hay que enseñarlo o había encontrado algún caso curioso o ha pasado utilizándolo a alguno de los tres empiezas tú ah no pues pongo no no igual venga dale dale vale bueno no para mí eso forma parte del aspecto ético cuando yo hablo de la hay que poner hay que usar dos dos principios cuando usamos inteligencia artificial ética y pensamiento crítico y en este punto que voy a decir ahora confluyen los dos el aspecto ético es no aceptar respuestas racistas ni machistas ni discriminadoras entonces eso es responsabilidad del que puse la inteligencia artificial uno puede usar la inteligencia artificial con un PROM que no sea machista ni racista y en cambio la respuesta así esa respuesta se tiene que rechazar esta sería mi posición hay un debate interesante yo creo que depende el seco depende depende de los datos depende en primer lugar del algoritmo digamos el algoritmo los procedimientos que tiene para dar la respuesta de los datos y de la pregunta o sea que te puede saltar el cerebro con el helado no pero no es tanto del algoritmo Dani porque el algoritmo si tú lees hay una cuestión muy compleja pero sobre todo sobre todo de la base de conocimiento si al final predomina una visión por ejemplo histórica sobre un suceso o un tipo de vocabulario o unos hechos pues esto estadísticamente lo que entiende es orientarse vamos a hacer que cuando el gpt construye su base de conocimiento tampoco lo hace de manera neutral claro exactamente entonces claro no lo estoy no creo que lo hayan hecho siendo bien y donde viene pero creo que si vamos a hacer una base de datos equitativa que representa todo el mundo han cogido la visión que yo aunque sea inconscientemente quiere que represente claro han cogido los datos te diría los datos a los que han tenido acceso claro sí sí y que eso sí puede dar más sesgo muy bien no sé Raquel si hemos satisfecho tú creo que al final no ha respondido Luis perdón no ha respondido al final a esta cuestión del sesgo quería aportar algo ah lo del sesgo sí yo creo que ah bueno creo que sí perdón yo creo que puede estar en la formulación y de hecho es muy fácil generar respuestas sesgadas en no hay gente de la vida si tú ya sesgas el PROM por ejemplo acabo rápido si yo en mi PROM actúo como un místico la respuesta que me dará la indigencia será en clave de misticismo entonces yo podría decir oh tiene espíritu místico es que es el PROM que tú le has dado le has generado ese sesgo sí por eso yo lo comentaba porque es la potencia que tiene lo decía por el tema del aprendizaje lo poderosa que es el tener que redactar PROM teniendo todo esto en cuenta porque al final lo que estás haciendo es un ejercicio de autoanálisis de cuál es tu planteamiento y desde dónde desde dónde enfocas la propia cuestión para el alumnado digo que muchas veces tú Raquel estos datos se los incluyes tú en el PROM por ejemplo le dices tengo un grupo donde hay tantas alumnas tantos alumnos tengo alumnos con esta capacidad y le da ese contexto ¿no? sí muchas gracias a ti Raquel tengo ahí el tema de las imágenes se ve muy bien el tema de los secos porque cuando le dices represéntame una ciudad o represéntame algo siempre acaba cayendo en tópico sí he visto pero hay un artículo famoso ¿no? cómo representa a la CGPT a los estadounidenses ¿no? pero bueno claro si es que la máquina que es el mismo arquetipo que tenemos nosotros y estereotipos esto pregunta una cosa interesante ¿cuáles serán las profesiones que se podrán eliminar en el mundo laboral con la CGPT? yo creo que las profesiones en el mundo que vivimos de hace 20 años ya no existen se van transformando son profesiones líquidas en fin que estamos acostumbrados ya a asumir tecnología y cambiando roles y cambiando procesos hombre hay sitios donde se tarda un poquito menos pero los que estamos acostumbrados un poco a tener que establecer contenido de temario en investigar vamos reciclándonos pero no creo que desaparezcan no sé qué opinan bueno desaparecerán algunas no creo que se transformarán porque es lo que decía al final el que esté en el repositorio va a ser programador de un curador de un bosque que cure los datos antes había 10 ahora había 100 millones igual que antes en los años 70 una persona que estuviera en la biblioteca con su enorme CVD y su regla de catalogación que hasta grababa un libro o 3 o 4 por la mañana después cuando llegaron los 80 llegaron los ordenadores y los primeros sistemas de catalogación categoraban 20 cuando llegó internet y se pudieron descargar que descargaban 200 y es que al final siempre somos tan burros que siempre estamos cuando conocimos la tecnología que avanza más nos damos más trabajo en sí para la cosa y no decir bueno ahí lo de esto mismo vosotros aquí profesión a morir pueden servir yo creo que las profesiones vinculadas a temas de información se irán transformando de una manera o de otra o lo utilizarás como soporte o lo utilizarás como herramienta que te hará falta pero las profesiones en general se irán reactualizando se irán transformando bueno dice aquí José Enrique Monasterio una cosa interesante yo creo que hay una que se puede cargar rápidamente y es verdad que es la parte de ilustración porque tú antes por ejemplo tú tenías la editorial del libro le cargabas a un ilustrador que te hiciera una portada para el libro una foto la tenías que comprar en una determinada en banco de datos y esto ya te lo vas a hacer la foto como tú quieres que sea desde el libro o sea que yo creo que la ilustración sí puede tener problemas y después cuando todo el tema ahí nos dice la animación imagino que también será bastante dramático pero bueno habrá un ilustrador y supervisador que hagan esto yo si queréis puedo comentar alguna cosa pero pero no deja de ser un escaqueo lo que voy a decir y el escaqueo es que estamos en un tiempo tan complicado el escaqueo consiste en citar una frase que he encontrado por ahí que dice algo así no te va a sustituir una inteligencia artificial te va a sustituir una persona que sabe usar la inteligencia artificial no sé si eso va a ser verdad o no ojalá podría ser cuando daría en información de esas google te va a matar bueno al final de formación que los usuarios no saben tampoco de la casa sola voy a terminar con con guadalupe que decían por aquí porque es un tema nada más que he hecho esta mañana es interesante fijaros yo he puesto un capitulillo el libro que para cómo preparar para esta investigación contra el GPT evidentemente ya los miserables los cutres los de siempre cogerán con esto voy a hacer un proyecto de investigación y dice claro ahora todo el mundo va a poder generar documentos de manera mucho más fácil pensando que son suyos de su cabeza y claro esto va a colapsar y entonces se preocupa que está la oficina de proyectos internacionales y si esto va a colapsar y ya te digo yo que sí que va a colapsar que la oficina se van a tener que plantear claro yo puedo empezar a un proyecto hacer 20 y abran los caras duros igual que la persona que hace esa la de publicación y tiene y venga yo nunca lo he hecho pero hay otros que si lo hacen y lo cortan venga y colapsar la revista y hay gente que paga por publicar pues esto igual yo creo que habrá cierto colazo estamos en un periodo de adaptarnos y claro cada uno de su trabajo se tendrá que adaptar en la biblioteca se tendrá que adaptar para hacer crisis al usuario porque el usuario se está yendo a preguntar a la inteligencia lo de la oficina al proyecto es colapsar porque vienen muchos proyectos el que diseña se va a hacer ya no tendrá que estar coordenados porque se va a hacer la inteligencia artificial en fin oye muchísimas gracias por participar voy a parar aquí un momento ya porque era la hora prevista pero bueno podéis quedar porque nos queda el último tramo que le voy a dar la palabra el libro le voy a dar la palabra aguáñense no peques de lo que yo peco y sé breve en la vida y no le doy mucho a la trata a la gente vale entonces comparte el libro y les dice un poquito que son los temas que me han introducido y los cambios más relevantes todo tuyo si para compartir pantalla mejor vale claro si no comparto pantalla como lo presento bueno yo con moralidad vale pues voy a intentar seguir aquí los consejos de Dani que también yo siempre los tengo pero luego no lo aplico un poquito un poquito rápido fijaros Daniel ya ha subido en el mismo repositorio que antes de hecho Dani si puedes pegarlo aquí en el chat pues estupendo pero si no ya sabéis en nuestra página de Influzayan tenemos un nodo que se llama de acceso aquí de inteligencia artificial este es de ChagPT y aquí vais a encontrar directamente el enlace al material que como está subido al final en este nodo pues ya iréis viendo como se van actualizando las diferentes versiones vale pues entonces justamente ahora aquí está subido el 15 de diciembre Dani ha hecho una actualización de ChagPT con todas las novedades que hemos ido viendo desde la otra vez que lo subimos a finales de octubre hasta el día de hoy al final como ya ha dicho Dani pues lo retrasamos un poquito la subida porque justamente coincidió con que metieron un montón de novedades con el tema de los GPT la interpretación de imágenes etcétera etcétera y al final pues hemos quejado un poquito pues para ir incorporándolo y como ha sido tanta información pues hemos tardado un poquito en hacerlo entonces fijaros esta vez ya lo hemos puesto incluso un poquito más serio hemos solicitado incluso un ISBN y todo está un poquito más normalizado con este manual si os fijáis de primera lo que voy a encontrar es que este manual tiene el doble de contenido literalmente que la versión anterior porque hemos añadido un montón de cositas de hecho ya estáis viendo que incluso el formato lo hemos normalizado y unificado un poquito más y os voy a ir comentando un poquito las novedades que hay con respecto a la versión anterior la forma de trabajo es exactamente la misma pues introducimos un poquito como esta herramienta las diferentes funcionalidades que tiene aspectos que tenéis que considerar o que pueden introducir un poquito de riesgo o limitaciones y luego pues para diferentes casuísticas en las que nosotros hemos utilizado HGPT hemos detectado que tiene una utilidad porque todas las cosas que estoy viendo aquí pues son cosas que en nuestra rutina o en nuestro uso diario hemos ido viendo que funciona bastante bien y lo hemos validado de esa manera pues vais a encontrar que hay diferentes casos prácticos en los que detallamos un poquito y os damos un ejemplo de un prompa para que veáis cómo se aplica fijar aquí tenemos por ejemplo con la aplicación de generales de HGPT que sería pues el bloque principal ahora hemos diferenciado un poquito lo que son las aplicaciones de generales que se pueden aplicar prácticamente a cualquier campo en docencia de investigación y hemos creado uno nuevo que son aplicaciones específicas de HGPT en este caso pues Dani que da clase en traductores pues ha detectado ahí una serie de casos prácticos en los que es muy útil el HGPT y todo eso lo ha desglosado aquí y yo por ejemplo con el tema de documentación y bibliotecas pues exactamente lo mismo entonces fijaros para las aplicaciones generales lo que tenemos son los bloques desde siempre bueno de siempre los que teníamos en la versión anterior tenemos las características de HGPT que ya vais a ver aquí pues hemos expandido un poquito la parte de la introducción sobre todo explicando cuáles son las diferencias entre HGPT 3.5 y la versión 4 esto es por cierto el PROM que comentaba antes de investigación que era súper exceso pues fijaros y lo tenéis recomendaciones para redactar cómo se establece un PROM cuestiones que tenéis que vigilar cuestiones muy básicas las diferencias ya digo entre la versión 3.5 y la 4 que esto evidentemente ha tenido cambios con respecto a la versión anterior pues ahora tenemos todo el tema de la incorporación de Bing el uso de imágenes pues para hacer la interpretación de imágenes la lectura de archivos que también es posible con la versión nueva todo además son versiones introducidas con la versión de pago y luego aquí pues bueno más ejemplos para que vayáis viendo perfectamente cómo funciona esto cómo se construye un PROM que simplemente pues hemos querido incorporar explicaciones que se adapten a las nuevas funciones o que dejen claras cosas que nosotros durante toda esta formación hemos visto que siempre surgen diferentes dudas pues por ejemplo cuestiones de privacidad o cuestiones de cómo comparte un PROM que justamente estáis viéndolo aquí pues todas esas dudas básicas y que explican perfectamente cómo poner al día la máquina cómo utilizarla y cuestiones que tenéis que tener en cuenta pues para trabajar con ella la estáis viendo aquí de hecho fijaros lo que comentaba antes privacidad pues aquí también tenemos diferentes cuestiones que resolvemos que siempre ya digo al final una guía muy práctica porque son cosas que nosotros a base de todas las formaciones que damos o de nuestro trabajo diario pues estamos habituados a responder pues directamente lo tenéis aquí recogido y de un vistazo pues podéis responder a todas esas dudas en cuanto a los usos prácticos de manera general pues aquí vais a encontrar pues lo que teníamos anteriormente de materiales docentes pues ahora lo que hemos hecho para cada una de las secciones introducir una pequeña guía muy práctica de limitación importante o consideración importante tener en cuenta y que os pueden introducir fallos o llevar a un uso incorrecto de la herramienta por ejemplo aquí en material docente pues resistencia al cambio lo que comentábamos antes de que puede haber personas que no sean partidarias de esta herramienta o las demonicen por decirlo de alguna forma el desconocimiento de esta herramienta o los riesgos de su uso inadecuado por parte de estudiantes y luego aparte ya no solo que detectamos los problemas sino que incluso proponemos alguna serie de prácticas pues responsables para hacer un uso coherente de esta herramienta y evitar esos fallos por ejemplo que tengamos una adopción proactiva de la herramienta que eduquemos al estudiantado en su uso responsable que hagamos un uso moderado y guiado etcétera etcétera toda esa parte de consideraciones generales lo voy a encontrar en cada uno de los bloques por ejemplo aquí en material docente pues para que un poco o alerte de cuáles son los principales riesgos que tiene el CHGPT en el uso en el uso de ese campo o esa temática concreta y cómo podéis intentar solventarlos de la mejor manera posible y luego ya pues vaya a encontrar lo que decía para cada uno de esos casos diferentes bueno para cada uno de esas áreas diferentes casos prácticos por ejemplo este de generación de materiales en el que simplemente ya digo la estructura está muy normalizada ahora vaya a encontrar una pequeña introducción de por qué en qué sentido podría utilizarlo aquí pues por ejemplo para la generación de materiales y manuales que aquí Daniel lo que explicaba un poquito es ese caso de tenía que hacer frente una herramienta tenía que generar materiales aquí de hecho lo que pone es un caso práctico el suyo en particular que voy a explicarle aquí a CHGPT que me generó unos materiales y voy a hacer una serie de interacciones con la inteligencia artificial pues para que me genere diapositivas me dé diferentes ideas me genere un índice y yo ya pues eso lo aplico en mi contexto de hecho incluso podéis ver cómo estas cosas son herramientas que hemos utilizado o casos que hemos utilizado en nuestra actividad diaria porque aquí incluso Daniel lo que os comparte son hasta las diapositivas para que veáis cómo la herramienta le dio una respuesta y luego a él lo adaptó y lo hizo bueno lo verificó y lo personalizó en su caso práctico con esa diapositiva que son las que tenía ahí enlazadas luego también lo que incluimos es una serie de recomendaciones como ideas pues para hacer algunos proms que pueden ser valiosos y eso lo podéis encontrar en todas las secciones entonces por ejemplo esta sería la educación podéis ver preparación de ejercicio y prácticas pues recientes exámenes diseño de guía docente actividades y diseño de actividades dinámicas y luego la parte esta que comentamos del futuro de la evaluación como una pequeña reflexión de cuáles son las prácticas que tenemos que tener en cuenta o hacia dónde va un poquito la evaluación porque evidentemente ya lo que es soltarle a una persona que te haga una redacción de un tema en concreto o que te vomite un examen en determinados contenidos pues no tiene mucha coherencia teniendo en cuenta todas las herramientas que están surgiendo en cuanto a eso pues os voy comentando cuáles son ya he visto un poquito cómo se estructura la guía cómo son las diferentes las diferentes fichitas para los casos prácticos que tenemos luego también se me va a decirlo esto funciona exactamente igual que la versión anterior aquí por ejemplo para la preparación de una práctica dinámica pues tenéis un enlace a un PROM en abierto para que podáis ver pues eso en este caso pues yo les digo soy de doy clase en el grado de antropología social y cultural y creo que hay que preparar una práctica dinámica para aprender a buscar información en biblioteca y vais a ver aquí pues esa interacción que he tenido yo con CGPT pues para que vayáis viendo el potencial que tiene en ese contexto y podáis ver cómo pues generar información o sacar uso práctico de esta herramienta eso absolutamente con todos los casos prácticos que tenemos aquí descritos bueno os resumo por aquí brevemente cuáles son las novedades en cuanto a estos casos prácticos nuevos y ya pues si quiere Dani comentar algo le doy el turno pues fijaros en materiales docentes lectura y escritura eso lo teníamos redactado anteriormente ¿cuáles son las novedades ahora? elaboración de proyectos Daniel ha hecho justamente aquí una sección pues para toda esa parte de elaboración de materiales o vigilancia de proyectos o gestión de proyectos con diferentes PROM pues para ayudar a toda esa parte de solicitud de hecho ahora que el 9 de enero se abre la convocatoria del plan nacional pues seguramente este tipo de PROM no sean de muchísima utilidad como que decía pues para cada uno de estos bloques pues tener unas consideraciones generales y pues diferentes fichitas pues con en caso se puede interrumpir igual en ese momento sí, sí, claro porque va a enlace con los temas hay una cosa ahí ya se pide fijaros lo que es conectarse a base de datos públicos a base de datos abiertos se puede conectar y me siento Lupe por ahí que es de la oficina del proyecto se puede conectar directamente al Cordy que es la gran base de datos donde están depositados todos los proyectos europeos le voy a decir a Chagepete directamente que te haga un análisis de los proyectos europeos relacionados con tal tema y te lo hace el análisis te hace temas las comparativas ahí he puesto un PROM que es alucinante sobre ese tema en el que miro cuántos proyectos de Digital Humanity se mete allí puedo ver los proyectos creo que baja un poco le digo que me hago una tabla comparativa de los proyectos fijaros fijaros que para coger ideas en fin que toda la Chagepete no es una herramienta solamente de información sino que es una herramienta también de análisis de grandes volúmenes de datos hasta que dejen esto abierto yo le decía como este tiene estos proyectos redactame una propuesta que sintetice este proyecto y me lo adapta a un entorno español con esta muestra y le decía después con esta la política científica española y dime si este proyecto que has diseñado es viable o financiable y te lo decía en la parte final bueno no nos vamos a meter en cuestiones de estas pero esta parte es que me ha gustado a mí mucho Walser sigue si al final eso como son cosas que nosotros hemos visto en nuestra rutina o directamente hemos dicho esto sería factible contra el GPT y lo hemos validado un poco en base a las respuestas pues vaya en contra cosas que son prácticas no son cosas que estamos aquí lanzando pues porque se nos ha ocurrido sin más y no lo hemos validado no lo hemos visto ninguna utilidad pues eso aquí también la sección de Dani con los proyectos análisis de datos científicos pues también hemos incorporado en nuevas secciones bueno nuevos casos prácticos porque aquí estaba esto estaba también asesoramiento análisis de datos la última vez que nosotros hicimos esta guía estaba en análisis de datos básicos si recordáis pues que explicábamos que podía darle unos pequeños datos y sacaba pues estadísticos muy básicos como media medianas y desaconsejamos bastante su uso porque evidentemente no permite un análisis muy avanzado y que tampoco sabe exactamente cómo está haciéndolo pero lo que ahora tenemos que evidentemente aquí no hemos encargado de señalizar cuando las funciones son del modelo de pago o son del modelo gratuito si no especifica nada podía ejecutarlo sin problema pero si encontré advertencias como esta de solo HGPT Plus que lo vais a encontrar en los títulos o en negrita marcados pues vais a saber cómo utilizarlo pero si vais a encontrar por ejemplo ahora con análisis de datos avanzados que nos ha parecido una cosa súper interesante también porque fijaros ahora podemos importarle con la versión de pago directamente un dataset él se va a encargar de interpretar los datos aquí la imagen no sale porque no deja compartirlas pero aquí hay diferentes gráficos de hecho te deja ver incluso el análisis que lo ha hecho y voy a encontrar un montón de ejemplos muy 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 relevantes para hacer un análisis de datos que ya digo en octubre cuando lo comentábamos era una cosa desaconsejable y agregué hoy a una herramienta súper potente para hacer cualquier tipo de análisis generar código porque además luego va a decirle que te lo exporte con un script que te lo ponga con comentarios que te lo transforme en otro lenguaje muy muy potente y más pasos igual que Dani al final estas cosas me llamaron mucho la atención y no quiero tampoco profundizar mucho más pero todo eso lo tenía aquí comentado también hemos incorporado la posibilidad de la desambiguación de género para hacer análisis con ChagPT la parte también de comentarios de figuras que con ChagPT Plus ahora es posible hacer interpretación de imágenes ahí también un ejemplo de hecho con la parte de imágenes como nos dejaba compartir la imagen como habéis visto lo que hemos hecho aquí directamente en vez de compartir el PROM como tal con ChagPT o compartimos el PDF haciendo la instalación de la imagen aquí la estáis viendo yo le pasé una imagen de un artículo de Dani le dije interprétamelo pues ahí estáis viéndolo o sea que incluso para la parte de imagen aunque no deja compartirlo lo estamos solucionando fácilmente aquí en la asistencia de herramientas no hemos hecho prácticamente ningún cambio porque aquí no hemos encontrado ninguna novedad pero hemos incorporado otra sección nueva que es divulgación científica que también nos pareció bastante interesante de hecho si estáis metidos en el grupo de Telegram algunos de los ejemplos ya los adelantamos aquí pues por ejemplo para hacer difusión a través de medios sociales que te permite adaptar el lenguaje redactar una nota de prensa le he podido dar indicaciones para que os monte un pequeño esqueleto todas estas cosas ya digo son cosas para no utilizar de copiar y pegar sino como una pequeña introducción para facilitar mucho el trabajo para también articular un poco una entrada de un blog mejorar la identidad digital para hacer un pequeño análisis de vuestra identidad o algunas recomendaciones de hecho hace incluso recomendaciones sobre estrategias de SEO para posicionaros mejor en la página web o incluso puede hacer un tipo de mínimas asesorías si le dan una URL esto que también se nos ocurre ya última hora para organizar un congreso que facilita muchísimas tareas pues para por ejemplo articular los diferentes bloques de actividades o de ponencias incluso escribir correos para solicitar presupuestos o incluso articular un presupuesto también es una herramienta muy potente esta sección también es nueva que es de administración y gestión aquí lo que tenemos pues toda esa parte que hemos de hecho comentado antes de reacción de correos que son evidentemente cosas rutinarias de tener que contratar con un departamento para pedirle un presupuesto pues de esta forma lo podía hacer fácilmente interpretación de boletines y documentos oficiales yo he hecho aquí lo hice con la convocatoria de la Juan de la Cierva de este año si entré en el ejemplo vais a encontrar una cosa que es estupenda para hacer esa lectura e interpretación también de gestión del tiempo que de hecho eso me lo comentó Dani que sus estudiantes lo utilizan bastante para planificarse la rutina aquí él ha puesto muchos ejemplos a la administración también de spin-off incluso para montar una spin-off con la universidad también podemos crear un plan de empresa con CHGPT unas opciones bastante útiles y luego ya tenemos estas nuevas secciones también que serían aplicaciones específicas que de momento pues tenemos una que es para documentación y biblioteca que evidentemente como está en nuestra área pues ha sido muy fácil encontrar ejemplos básicos como por ejemplo utilizarlo como fuente de información usando incluso Bing o utilizando su conocimiento de base utilizarlo para la catalogación te doy una obra o te doy un resumen y quiero que me lo clasifique utilizando la CDO o utilizando Mark o transformame Mark en SBD también tenemos la clasificación temática te doy una sinopsis de un tema y quiero que me haga un resumen de hecho aquí por ejemplo le hemos dado incluso con AUTUFONDO CHGPT Plus un libro entero en este caso era un libro que no tenía ningún tipo de licencia estaba de licencia abierta y él se coge el documento se lo lee te hace una sinopsis te lo clasifica y te ahorra bastante tiempo aquí también la parte de análisis documental que evidentemente todo lo que tiene que ver con texto funciona estupendamente en este caso también me pasaba igual que con con la otra parte de la interpretación de imágenes que como aquí incluyo imágenes pues CHGPT me daba ciertos fallos y lo compartimos de esta forma pues para que lo veáis en este caso aquí por ejemplo compartimos un fotograma y le decíamos mira quiero que me haga una descripción de esta imagen esto por ejemplo para el tema de archivo y descripción de contenido es una maravilla luego también sistema de recomendación que es una opción que no comentamos mucho pero también es muy factible pues te digo cuáles son mis gustos cuáles son mis intereses y hazme recomendaciones aquí pues por ejemplo le decía yo de hecho comentaban antes el tema de los sesgos los problemas que puede tener yo en este caso le tenía que especificar que cuando me recomendase directores de la Nubelbach tuviera paridad la selección y me seleccionan las directores y directoras porque si no automáticamente me seleccionaba directores y se quedaba tan pancho con la respuesta pues también tenéis ahí otra utilidad y luego la parte de Dani que no sé si quieres comentarla directamente con traducción lingüística que es justamente tu parte bueno no eso bueno por encima simplemente ahí yo lo he utilizado para la gente de traducción e interpretación porque bueno siempre lo intentamos llevar al terreno y le enseñar un poquito cómo utilizar cómo utilizarlo como multidicionario integral pasa le enseñar también un poquito a mí análisis contextuales de palabras cómo pueden hacer análisis contextuales de una palabra en varios idiomas traducción de frases y una cosa muy chula que también le metí que es el análisis contrastativo de traducción es decir tiene una traducción tiene dos versiones puede ser un poema un texto literario y le dice a la máquina que te analice cuáles son las diferencias cuáles son las diferencias en la traducción qué palabras se han traducido diferentes cuál considera que es la mejor traducción ante la divergencia de las traducciones etcétera bueno en traducciones tiene bastante aplicaciones y luego esta es la estrella este no preocupará que me va a dar un curso va a ser venga a verlo tú sí luego lo comento así un poco por encima aquí comentamos la funcionalidad que antes he compartido cuando he explicado esto de la preparación de envío de cómo generar chat GPT y cómo evidentemente hacerlo bien porque aquí hay un problema que nosotros hemos detectado rápidamente y es que cuando la gente comparte un GPT te dice tú utiliza este GPT para hacer una metodología o para analizar si un texto es correcto y tal si al final no te están compartiendo el prono las instrucciones o no sabes exactamente qué está haciendo esto puede generar bastante caos pues aquí hemos puesto una serie de recomendaciones pues tanto para la parte de creación como para la parte de consumo y de hecho aquí os proponemos diferentes GPT aquí el que ha comentado Dani que tenéis pues una pequeña descripción incluso las instrucciones que Dani le ha dado al GPT y el enlace al mismo este también que es de Dani que es de traducción pues el problema que tiene y las instrucciones que le ha dado al mismo ya digo esto es súper importante porque si tú ves el GPT de partida como tengo yo por ejemplo aquí esto es lo que ve el usuario final yo soy un GPT que hace esto y escríbeme pero claro a saber lo que le ha escrito una persona y por detrás que no podemos tampoco fiarnos por completo de todas las cosas que no encontramos entonces es muy importante que toda esa parte de instrucción y configuración sean muy claras como las que ponemos nosotros aquí y luego simplemente indica que los que he puesto son súper fáciles porque quería que quiero que cuando hagamos cuando hagamos el curso y enseñemos quiero que veáis que se tarda 10 minutos en automatizar una tarea en segundos minutos en hacer una tarea en hacer un bot que nos puede que nos puede ayudar o sea que yo lo veo herramientas súper útiles y este era el último el que acabo de presentar con la con la con la envío de revista y ya bueno pues aquí tenemos un pequeño anexo en el que os comentaba un poquito cuáles son las cosas que se nos han quedado en el tintero y que nos habría gustado meter en esta versión pero por tiempo no ha sido posible una son el uso de los plugins que no hemos hecho ningún uso de los plugins todavía salvo alguna cosa muy puntual con el del PDF pero nada en profundidad y luego el de la API que es una cosa que también estamos trabajando ahora mismo pues utilizando la API que la API es 100% de pago está desvinculada si tiene una suscripción o si no tiene suscripción tienes que pagar sí o sí y ya pues tenemos el índice expandido para que veáis un poquito el resumen y podáis organizaros mejor pues para saber qué cositas podía hacer o qué cositas explicamos nosotros que funciona medianamente bien y podéis replicarla y nada más eso es todo también tenéis un pequeño enlace aquí ah bueno estaba antes el enlace al azotero creo que lo hemos puesto en otra parte sí lo he quitado lo he quitado porque como no lo teníamos muy actualizado y he quitado todas las cosas que nos suponía antes si estás actualizando cositas lo he quitado o sea que así intencionado sí pues ya está eso sería todo ya tenía ahí bastante material para utilizar y sobre todo apoyar un poquito el CGPT durante estas vacaciones que creo yo que viene estupendamente bueno si queréis dice ahí María de Rocío también nos quedaremos al concurso imagino que daremos al concurso pronto ya que tenemos manual nos lo presentamos por aquí algún día y hacemos el diseño de prom y bueno yo creo que podéis todo el mismo el diseño de prom y chat y GPT propio porque al final el GPT ha diseñado un prom o sea no es lo mismo da para dos o tres cursos da para da para todo el año porque bueno si ya empezamos dando el curso y el primero duró media hora el segundo una hora y ya mínimo con el manual antiguo ya mínimo mínimo cinco horas y no terminábamos con el nuevo vamos a decir la chat GPT que le imparta porque nosotros el miércoles dimos una hora y no dio tiempo a hacer nada no ya se está volviendo un tema un tema muy complejo evidentemente ya tenemos mucho conocimiento y podemos estar mucho tiempo hablando bueno si os parece os cortamos aquí y que sabéis que me gusta terminar puntual y llevamos convenio que a las dos íbamos a a terminar oye yo quiero agradecer a Lluís y a Juanjo como siempre que hayáis participado aquí con una actividad de la Universidad de Granada por compartir el tiempo por compartir conocimiento y y porque la verdad que hemos aprendido mucho con vosotros y por supuesto a Juanse pero aguantan una idea de la gracia porque está también y está en la maquinaria entonces muchísimas gracias y hasta desearos un fin de semana un fin de semana un fin de semana bueno muchas gracias pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por el trabajo que habéis hecho ya lo estuve revisando antes por el motivo de esta sesión lo revisaré con más ganas y bueno intentaré difundirlo porque me parece que es una joya sí bueno bueno hemos aprendido de maestros como tú de gente que que habéis compartido y bueno cuando hay gente así alrededor pues es un placer compartir estas cosas muchas gracias a Juanse venga chau chau hasta luego hasta luego hasta luego